Así que comenzamos el tema 5 de localización y mapeado en robótica autónoma. Ya hemos acabado toda la parte de control, con control difuso que está muy bien pensado para diseñar comportamientos en robótica móvil, como lo de seguir otro objeto, seguir una pared o determinados comportamientos de ese estilo. Y lo que vamos a ver ya en el resto de estos temas, el tema 5 y el tema 6, va a ser cómo permitir que el robot móvil haga tareas más complejas, más avanzadas, utilizando para ello el control. Le vamos a dedicar unas 6 horas a este tema, 5, y vamos a ir viendo primero una introducción a algunos problemas que nos encontramos en robótica móvil, relacionados con el ruido, el aliasing. Y bueno, la navegación basada en localización. Luego vamos a ver cómo representar el entorno que le rodea al robot, es decir, la representación del mapa, y cómo representar dónde cree el robot que está ubicado, que sería la representación de creencia. Y una vez que veamos cómo representar eso, ya veremos la sección 3, permitiremos que el robot se localice, entonces veremos algoritmos para conseguir que el robot sepa dónde está en cada momento, y luego veremos en el apartado 4 cómo construir, hacer las dos tareas, construir el mapa y localizarse al mismo tiempo. Hablamos de localización de un robot, que el robot sepa su ubicación exacta. Para ejemplificar de qué queremos hablar, vamos a ver un vídeo, en el cual comprobamos un caso real de un robot que se mueve ahí en un entorno de interiores, y vamos a ver, fijaos todo lo que se va a observar en este vídeo, luego resolveremos preguntas sobre qué objetivo tiene el robot, qué reto aborda, cuáles son las dificultades que se encuentran, cómo creéis que lo hacen, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, prestáis atención y luego debatimos brevemente sobre lo que habéis observado. This video presents experimental results of autonomous navigation in confined indoor environments using an aerial robot. The robot is equipped with an IMU, camera, and laser scanner with depressive mirrors. All computations are performed on board using a 1.6 gigahertz atom processor. The robot is able to navigate autonomously in indoor or outdoor, GPS denied environments. Fijaros lo que va haciendo. The robot maps its surroundings localizes in that map and generates plans in real time to navigate. Es un cuadracóptero, un drone, un pequeño drone, y veis como de forma autónoma, el robot se puede ir desplazando por distintas habitaciones, distintos espacios. Y veis como ahí a la izquierda vemos el mapa que va construyendo. Ese es el mapa del que estamos hablando. Es más difícil que la aspiradora, ¿no? El moverse por ese entorno porque estamos en tres dimensiones. Y claro, el robot tiene que tener muchas capacidades también como para saber dónde está, para no repetir una zona, para cubrir todo el espacio, incluso subir a la siguiente planta cuando la haya cubierto, ¿no? Veis, hay otro ejemplo, cómo va construyendo el mapa por los sensores que tiene. Tendrá láser alrededor, por cómo se ve, está construyendo, parece que es láser. Y va ahí sabiendo el mapa. Pero fijaos, por ejemplo, el aliasing que sería el matching que hace, para cuando hay algo que ya he visto antes y luego hace esa relación de concordancia, de asociación, ¿no? De ver cómo algo que ya he visto era lo que me encontró aquí, entonces cierro el loop, ¿no? Como se llama. Todo eso lo vamos a ir viendo en la asignatura, en este tema. Y claro, lo deseable para un robot autónomo de este tipo es que todo esto lo haga solo, no es tripulado. Fijaos cómo llega a todas las plantas y va cubriendo todo. Aquí ya hago vídeo acelerado. Pero fijaos el mapeado que hace, perfecto, ¿no? Chulísimo, ¿verdad? No solo construir el mapa, sino tiene que saber dónde está el robot para ir haciendo todo esto. Bueno, todo esto lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se consigue hacer. Por lo menos vamos a intentarlo. Bueno, ¿qué habéis visto entonces? ¿Qué os ha parecido? ¿Chulo? ¿Sí? ¿Difícil? ¿También? ¿Qué dificultad hay que ver? Bueno, ya he comentado yo algunas. ¿Qué veis ahí? No sé, imaginaos. Vosotros sois el robot. ¿Qué cosas tengo que resolver? Primero es no estrellarse. Perfecto, primero no estrellarse. No estrellarse y navegar. Moverse de habitación a otra. ¿Cómo hago eso? Si no sabes, tienes que tener un mapa. O sea, tienes que ir... Para evitar estrellarte no necesito un mapa. No, ¿con qué lo hago? No, ¿cómo lo hago? ¿Deberíais saberlo ya? Claro, esos son comportamientos. Entonces, tengo un comportamiento que es... Tengo mucho. Uno es quedarme estable. Otro que dice, avanza hacia adelante evitando obstáculos. Atraviesa una puerta o cosas así. O el que vosotros hacéis de seguir una pared. Esos son comportamientos. Y ahí es donde podemos utilizar control difuso para hacer esos comportamientos. Combinación de esos comportamientos ya te hacen tareas más complejas. Donde es, por ejemplo, quiero ir de esta habitación a otra habitación que conozco. Que es donde he visto que hay la salida de la escalera, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Ya tengo que ascender en el nivel de razonar. Porque ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el robot? Planificar. Tarea. Comportamiento. Tengo que saber que me tengo que acercar a una puerta de esta habitación con un comportamiento. Cruzar la puerta, otro comportamiento. Seguir por un pasillo, otro comportamiento. Llegar a la escalera y subir la escalera, otro comportamiento. ¿No? Y tengo que asociar eso. Entonces, tengo que enlazar el robot, decidir automáticamente esa planificación. Y luego, a la hora de ir resolviéndola, ir deduciendo cuál es, por ejemplo, el camino óptimo, ¿no? Para llegar desde una habitación a otra, no me recorro todo, sino que voy por la ruta más corta. Otra decisión que tengo que tomar. ¿Cómo sabe cuál es el tema? Tema 6. El tema 6 lo veremos. Hay algoritmos que te ayudan a encontrar la ruta más óptima y lo vamos a encontrar, lo vamos a resolver al final de la asignatura. Entonces, todas esas respuestas las que vamos a ir dando entre este tema y el siguiente. Tema 5 y tema 6. Ahora parece muy complicado, pero ya veréis cómo se va consiguiendo. Y hay una tarea también muy importante y es localizarte, ¿no? ¿En qué zona de la habitación estoy? ¿Por qué sé yo que estoy aquí? Si no tengo un sensor como estos espacios, si es indoor, no tengo GPS, si no tengo baliza u otro tipo de sistemas, que también vamos a ver alguna idea sobre eso. ¿Cómo se sabe el robot dónde está? Pues nosotros sabemos, podemos hacerlo, ¿no? Si podemos nosotros, un robot podría llegar a conseguirlo también, ¿no? Nosotros no tenemos un GPS en la cabeza, ni tenemos el apoyo externo de baliza ni cosas de ese tipo. Lo que tenemos es sensores, sensores de alta capacidad de reconocimiento de patrones. Entonces, nosotros podemos ver aquí a Jesús, ¿no? Y esa esquina con su portátil, vemos la esquina esta, vemos este escalón, a veces no lo vemos y tenemos problemas, pero también el robot sabe, nuestro robot sabe reaccionar a esas perturbaciones que suceden, vemos la puerta. Entonces yo, viendo todo esto, sé dónde estoy ahora mismo. Y una vez que estoy localizado, ¿cómo ahora hago una estimación de lo que estoy avanzando? Yo no tengo un sensor de velocidad, ¿no? Pero sí tengo percepciones de distancia. Entonces, si yo doy un par de pasos, y he medido antes la distancia que tenía aquí, después de ese par de pasos, la distancia que tengo a esta esquina de aquí o a aquella pared, imaginaos que le doy a la orden, al robot, de que avance un metro. Antes de avanzar el metro, la distancia de la pared del frente eran 5 metros. Después de avanzar un metro, la distancia de la pared es 4 metros y 10 centímetros. ¿Qué ha pasado? El robot ha ido más lento de lo que esperaba. Le he dado la orden de moverte un metro, pero realmente se ha movido 90 centímetros. ¿Por qué? Pues a lo mejor tiene pelo en el eje de la rueda, o patina, o simplemente no es tan preciso en la acción de control como se desearía. Hay mil razones por las que, o simplemente la pequeña aceleración primera, si a lo mejor va muy rápido, patina un pelín. Hay muchas razones por las que no se han movido 100 centímetros, sino 90. Eso es lo que llamamos error de odometría. Porque internamente uno cree, el robot con su medición interna, odo, cree que se ha movido 100 centímetros, pero realmente se ha movido 90. ¿Cómo sé que se ha movido 90? Porque he medido la distancia antes y después, y esa diferencia me ayuda a corregir la posición. Entonces, eso no lo hago cada segundo, lo hago con más frecuencia. Y hago, consigo, voy corrigiendo continuamente la posición del robot. Esas correcciones ayudan a localizarse. Pero hay otro error. Cuando yo mido la pared, tampoco está exactamente a 5 metros. Hay errores en los sensores también. Entonces, a lo mejor está a 5 metros y 5 centímetros. Hay que fusionar el error en la observación y el error odométrico. Y eso se usa filtros de Kalman, que lo vamos a ver en este tema. Y con esa fusión conseguimos que dos mediciones inciertas, la fusión termine teniendo más certeza que las dos por separado. Y así, haciendo esas pequeñas correcciones, muchas veces, varias veces por segundo incluso, vamos siempre a ir haciendo correcciones al robot. Y conseguimos que, como ha hecho este robot, se localice y sepa perfectamente dónde está. Bueno, parece un poquito ahora ciencia ficción, pero veréis dentro de una o dos semanas, esto es pan comido. Aquí tenemos un esquema, como veíamos en el tema de introducción, de todas las capas que implica un control y un dotar de autonomía a un robot móvil. Tenemos la parte del hardware y el control de movimiento de controladores más básicos. Tipo PID, para entenderse con la parte más física, podríamos añadirle otra capa de comportamiento, como los que hemos dicho, de acercarte a una pared, moverte por un pasillo, etcétera, que puede ser con control difuso, como también hemos aprendido. Mientras los primeros se puede hacer 100 veces por segundo, el otro puede ser una vez cada segundo. Entonces, el controlador difuso da la salida de... ¿Cuánta tal velocidad? Pero claro, la electrónica, la mecánica, no entiende de eso. Eso entiende del voltaje, por ejemplo. Entonces, hay que traducir la velocidad a voltaje, una determinada rotación de los motores. Eso es lo que resuelve el control PID, esa traducción. Entonces, cuando ya estamos en el comportamiento, va a ser una vez por segundo, o diez, o tres veces por segundo. Pero ahora ya nos vamos a centrar en este tema y en el siguiente, bueno, realmente este tema va a ser la parte ejecutiva y en el tema siguiente, el tema seis, la parte de planificación. Entonces, la parte ejecutiva es la que toma decisiones importantes. Es decir, quiero usar ese comportamiento o este otro. Quiero irme hacia allí o quiero resolver todas estas tareas. Para hacer esa decisión ejecutiva, que ya se puede hacer una vez cada minuto, o sea, o cada 30 segundos, cada 10 segundos, pero no tan frecuente. No tengo que estar replanificando continuamente con tanta frecuencia cuál es la ruta óptima, porque no cambia tanto en un movimiento muy breve, ¿no? Un instante muy breve. O el orden de la secuencia de las tareas, ¿no? Esa planificación no es necesaria hacerla con tanta frecuencia, ¿no? Y para hacer esa toma de decisiones necesitamos información, conocimiento, como el que un humano también maneja. Entonces, necesitamos una representación del mapa. Todos tenemos el mapa en la cabeza de este edificio. Y mira qué complicadillo, ¿no? El edificio, pero... Y tenemos muchos puntos de referencia, donde está el aseo, ¿no? De un aseo a otro, una determinada puerta, una habitación, una sala... Pequeñas ayudas que nos ayudan a un edificio tan simétrico como este, que es complicado ubicarse, con experiencia vamos enriqueciendo el mapa, ¿no? Y ese es un mapa que tenemos en la cabeza. Pues eso lo vamos a hacer aquí. Pero claro, la primera vez que llegáis al edificio, vosotros no llegáis con un mapa, ¿no? Hechos ahí en papel y vais siguiendo el mapa, sino que vais totalmente perdidos, entráis por primera vez y vais construyendo vuestro mapa mental, mapa interno del edificio, que después de ganando con la experiencia e ir explorando distintas zonas del edificio, habéis ido mejorando el mapa, ¿verdad? Pues eso se llama localización y mapeado simultáneo, porque hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, SLAM, que lo vamos a ver al final, en la última parte de este tema también. Donde... Porque para localizarme necesito estar en un mapa, para decir dónde estoy necesito ese mapa. Y para construir el mapa necesito estar localizado, para ir uniendo los puntos y para ir construyéndolos. Por tanto, hay el huevo y la gallina, ¿no? A ver qué va primero. Van a ir los dos simultáneamente. Bueno, hemos contado ya algunas ideas, ¿no? Sobre la localización. En muchos problemas de control de robótica móvil es muy útil, necesario, tener localizado al robot. Que el robot sepa dónde está en cada momento. La precisión con la que necesitamos eso depende del tipo de tarea que vamos a hacer. Si es un robot muy grande, necesitará menos precisión. Cuanto más pequeño, normalmente está destinado a tareas más pequeñas y por tanto, la precisión de la localización también es más necesaria, por lo menos con una resolución menor, ¿no? Con menos centímetros, por ejemplo, en ese error, ¿no? Y en muchos casos, pues necesitamos ese tipo de capacidad de dar esa autonomía al robot y que no le digan dónde está porque es el primer paso para que luego se pueda mover solo el robot, ¿no? En esta tarea juega un papel muy importante la percepción y el movimiento. El robot tiene que conocer muy bien su movimiento, lo que hemos hablado antes de esos órdenes de control y como el horror de otometría y la percepción. Observar lo que le rodea, ¿no? Para medir distancias pero también para reconocer objetos porque gracias a esos objetos yo sé que yo estoy orientado mirando hacia allá y que tengo aquí las puertas. Si veo ese objeto, veo el armario, ya lo conozco, sé que el robot está mirando hacia allá, ¿no? Todo eso necesito percibirlo y hay una tarea compleja que no vamos a ver aquí en profundidad en este tema porque necesita una asignatura solo para eso o varias. Bueno, un robot y es lo que hace complicado esta tarea tiene errores. Errores propios de que la teoría cuando yo le doy una orden de control no funciona exactamente como decía y todos los robots les pasan a todos los robots. Hay robots más precisos, robots menos. Normalmente también robots más complejos más difícil. Imaginaos un robot bípedo, ¿no? Como hay a estos que hacen ahora los de Boston Dynamics y todo esto, ¿no? Que se van moviendo. Imaginaos lo difícil que hay la precisión cuando voy dando pasos o subo escalones exactamente donde está el robot. Tiene muchos errores, ¿no? Los de rueda también los tienen pero menos, también depende del caso. Todos tienen errores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, uno que se parece mucho al de vuestra práctica, el Pioneer del 3DX, ¿no? Veis que es un movimiento diferencial. Entonces, cuando se da la orden de control se traduce en la velocidad a la que van las dos ruedas, la derecha y la izquierda. Si quiero que vaya en línea recta, la velocidad tiene que ser exactamente la misma. Si hay un pequeño desvío porque uno rueda por eso, ha pillado ahí suciedad, por ejemplo, y va un pelín más lento o porque patina en un momento dado o estar ligeramente peraltado el suelo. Hay mil razones por las que luego no van a ir exactamente a la misma velocidad. Si no va a la misma velocidad se empieza a desviar y eso le pasa a todo. Tú coges un coche teledirigido, ¿no? La pones en línea recta y va cabeceando, ¿no? Te coges un cuadracóstero, lo pones sobre una dirección y no va perfectamente. Intentad hacerlo en un pasillo estrecho, moverlo, si estimáis vuestro robo, vuestro cuadracóstero, no lo atreváis mucho a hacerlo porque va a ser muy complicado si yo no voy corrigiendo. Todo, un coche, ya lo hemos hablado, ¿no? Un coche, suelto el volante y se te va desviando, ¿no? Todos tienen esos errores y esos son errores de odometría. Si eso lo representamos, la incertidumbre sobre la posición que tendrá conforme va aumentando, si no le hacemos ninguna corrección, nos encontramos con una gráfica de este estilo. En un movimiento diferencial va desde el punto X igual a cero e Y igual a cero, se va moviendo hacia la derecha donde va aumentando X pero no queremos que aumente Y, ¿no? Queremos que vaya en línea recta. Y esas elipses reflejan la probabilidad donde va a estar el robot cuando vaya pasando por esos valores de X. Conforme va aumentando el X, cuando va avanzando, es más probable que se mueva a izquierda a derecha en un movimiento diferencial. O sea, en un robot de este estilo. Mientras que la diferencia de error, o sea, el error en lo que es la distancia es menos probable que haya errores ahí. También lo hay, pero menos. Por eso la elipses sale así alargada. En el eje Y, que es donde queremos que vaya recto, hay más error. Mientras que en el X, que es que lo que he dicho antes, si le he dado la orden de avanzar un metro, pero solo ha avanzado 95 centímetros o 105 centímetros, ese error es más corto. Por eso se representa de este modo. Te sale esto. Esto, estas elipses salen de unas ecuaciones que tampoco nos da tiempo a ver aquí, relacionadas con la dinámica y lo que llaman control de movimiento, o modelo de movimiento. Aquí tenemos el modelo de movimiento diferencial que lo tenéis implementado en alguna de las funciones, en los puntos C que hay de vuestro controlador, lo he implementado yo para hacer la integración con el Pioneer. Y son cálculos de este sentido. En función de la velocidad y la velocidad angular que quiero darle, velocidad de línea de angular, cómo ajusto eso a la velocidad independiente de cada rueda. Y ahí se producen esos errores. Tenemos aquí otro tipo de errores, por ejemplo, si ahora tenemos una velocidad angular determinada, en lugar de ir recto queremos que vaya tomando una curva. Vais tomando la curva, pero esa elipse va reflejando el error acumulado que se puede producir por todas estas razones. ¿Veis que no es ortogonal a la curva? Y eso viene también por resolver el control, el modelo de movimiento. Entonces, estos errores de aquí hacen que el robot después de avanzar un tiempo cada vez tiene más incertidumbre de sobre dónde está. Si tú lo dejas moverte durante un minuto o dos minutos en línea recta, después cree que está, hemos ido a cinco metros a un lado, simplemente por dejarlo recto sin control. Estos son los errores que vamos a evitar haciendo esa corrección permanente. Entonces, cuando voy avanzando en el X, si continuamente voy observando alrededor y voy corrigiendo posiciones, voy reduciendo la elipse. Cuanto más tiempo pasa hasta que percibo referencias que me ayudan a hacer esas correcciones, más aumenta la elipse. Y cuando veo eso y corrijo, reduzco otra vez la elipse en ambas dimensiones. Entonces, la elipse representa la incertidumbre que hay sobre la ubicación real del robot. Y conforme, si lo combino con percepciones externas, voy haciendo esas correcciones y voy reduciendo el error. ¿Bien? ¿Lo voy? ¿Vale? Esto sería una estimación del movimiento basada exclusivamente en la información interna que tenemos del robot. Eso se llama navegación idiotética, se suele traducir o idiotetic en inglés, ¿no? Una navegación basada exclusivamente en la información interna, ¿no? Si no hacemos ninguna corrección que ni vamos calibrando esa localización, que es justo lo que vamos a conocer hoy en este tema, nos encontraríamos unas gráficas como, o sea, una estimación de lo que ha hecho el robot al seguir ese mapa, como lo que veis ahí, esas líneas, veis que está, claro, el robot, por ejemplo, partiendo desde este punto, partiendo de este punto, pues, se suponía que iba a ir en línea recta, ¿no? iba hacia esta dirección al principio, pero realmente va cometiendo este error, ¿no? Entonces, veis que va desviándose en este caso hacia la derecha, a su derecha. Todo esto se va acumulando y al final vemos como lo que el robot cree que ha hecho es distinto de lo que realmente ha hecho, ¿no? Por todos esos errores de estimación basándote en una navegación idiotética. La otra posibilidad, la otra navegación sería la alotética o alocétic en inglés, ¿no? Que sería, es que esto no lo he visto yo traducido a robótica general, siempre usamos términos en inglés. En psicología, por ejemplo, sí lo he visto, el uso del idiosétic y también con neurología también alocétic, alotética. Pero en este caso se basa, o sea, una navegación basándote en lo que te rodea, lo que observas del entorno. Naturalmente la navegación al final es una combinación de las dos, igual que hace un humano. Un humano cierra el ojo, va dando pasos y se imagina más o menos lo que está avanzando. Pero un humano se refuerza mucho con esa alocétic, viendo lo que le rodea. Si alguien tiene duda de eso, solo basta que esquíe con niebla y entonces sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando si a alguien le gusta esquiar y esquiar con niebla es una locura. No sabe ni siquiera si sube o baja. Parece mentira que no... Cuando te lo dices, ¿no? Que, hombre, como mínimo yo sé si estoy bajando o si estoy subiendo, ¿no? Pues ni siquiera eso se sabe, ¿no? Terminado, no manejado, ¿no? Es horrible en la sierra la niebla porque la niebla te anula toda esa percepción de alrededor. Igual que también si esquías cuando no hay ninguna sombra también es más difícil porque vas perdiendo todas esas referencias, ¿no? O sea, nosotros nos basamos mucho en esa navegación alocética. En este otro caso de la derecha vemos un problema, un error también que se llama de aliasis, ¿no? de emparejar las características que vamos viendo cuando las volvemos a encontrar y reconocer que es la misma, ¿no? Si yo veo esta mesa, me doy una vuelta y vuelvo a ver la mesa, debo saber que es la misma mesa y la misma zona y a veces ahí se cometen errores, sobre todo cuando no son características muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando se hace el cierre de ciclo del bucle por ejemplo, vemos aquí que al hacer ese cierre de ciclo esta zona pues una parte que había visto antes la vuelvo a ver creo que es la misma y digo, ah, vale, yo pasé antes por aquí pues esto lo uno, ¿no? Y por eso te va saliendo ahí esa curva que veis cuando realmente estos pasillos eran paralelos y rectos, ¿no? Por un error también en ese matching, En ese las referencias que estoy usando externa se puede confundir, ¿no? Y eso se llama el aliasing, ¿no? Entonces tenemos ruides, tenemos aliasing y eso dificulta mucho una localización basada tanto en ideocética como alocética tanto una como otra si no usamos correcciones sobre esa localización el robot no va a poder manejarse adecuadamente. la localización es importante para la navegación pero es fundamental es necesaria absolutamente imaginar que queremos movernos en este mapa desde la habitación marcada como A a la B ¿creeis que podríamos navegar el robot? ¿podría navegar y llegar desde A hasta B sin localización? ¿sin saber dónde está? ¿qué opináis? ¿sí o no? luego lo explica pero la respuesta primera ¿sí o no? ¿se puede o no? ¿tú qué dices José Antonio? ¿que sí? ¿que sí podría sin localizarse ¿no? yo digo que sí pero pasando como las demás también no, sin pero ¿sí o se puede? ¿se puede o no se puede? ¿se puede? muy bien ¿alguna voz en contra Luis? ¿que iba a decir? ¿se podría siguiendo la palabra de la derecha? ¿la derecha o la izquierda? no, ahí yo decía más fácil hombre, como sea de la derecha te ha quedado una vuelta tremenda ¿no? en este caso vamos de A a B y no de B a A ¿no? ¿pero crees que se podría ¿no? ¿alguna voz en...? ¿Carlos no crees? ¿por qué? porque tiene que al final tiene que localizar para saber tiene que ir autocorreciendo tiene que localizarse ¿sí? ajá ¿hay más? ¿que también que no bueno la pregunta es si es necesario o si o sea si es absolutamente necesario o si la localización ayuda pero no es necesaria en algunos casos esa es la pregunta y la respuesta en este caso es que no es necesaria ¿se puede hacer? ¿se puede? ¿el robot podría moverse de A sin localizarse? como estáis bien diciendo si va haciendo un seguimiento de la una cosa es que no conozca el mapa es que a lo mejor estamos confundiendo esto conoce el mapa pero no sabe dónde está el mapa entonces o no sabe por dónde va a lo mejor sí sabe de dónde parte si no ya sí que lo tiene difícil ¿no? pero bueno con esas condiciones ya hay cambio de opinión ¿verdad? entonces sabe que está en A y quiere llegar a B pero no sabe por dónde va no se localiza durante ese recorrido haciendo un seguimiento de contornos por la pared de la izquierda que conocéis ya muy bien vuestro robot pues podría salir de esa puerta y por el pasillo tendría instrucciones de no entrar en la primera puerta no sabe a qué distancia está la primera puerta o sea no sabe si está o no hasta que llega la ve luego continúa ve la esquina entonces digamos una secuencia programada de comportamiento de atravesar paredes seguir contornos podría hacer esa navegación esto se llama navegación basada en comportamiento donde no se usa localización como vemos ahí entonces tenemos comportamientos de detectar la meta de evitar obstáculos seguir paredes por izquierda por derecha descubrir espacios nuevos incluso de comunicación bueno distintos comportamientos básicos que es lo que hemos ido estudiando en control algunos de ellos para dotarle al robot de esas destrezas elementales en la navegación y eso es muy útil y necesario pero por sí misma si no se localiza tiene problemas porque cualquier variación ella se pierde totalmente cualquier perturbación o si o cualquier variación en el mapa sería muy muy frágil muy sensible a esas perturbaciones y además el diseño que se hace es muy ad hoc muy para cada caso para ir de ave hago esta secuencia porque ahora si cambio de ave a otro tengo que volver a secuenciar los comportamientos es muy muy particular no es generalizable ¿no? entonces en general a lo mejor en casos muy concretos donde por ejemplo un pequeño robot que por ejemplo uno que se parezca un ratón se mueve por un por un mace ¿no? un un laberinto se mueve por un laberinto ahí a lo mejor no necesita tanto localizarse porque cuando va por un pasillo no hay otra hasta que te encuentras en una intersección o en una esquina podría ser eso es muy tonto pero genera un problema de inspección de tubería que es un problema complicado pero si conoces muy bien las tuberías también podría darse la no localización o sea no necesito saber en qué trae suponiendo que para resolver la traería no necesita saber si estoy a dos metros de la intersección de una tubería o a cinco metros lo único que tengo que saber es que voy recto hasta que llego a la intersección en esos casos no necesita estar localizado ¿no? solo durante ese tiempo a lo mejor se puede resolver con un problema un mapa topológico como vamos a ver ahora donde la localización es menos ser menos importante durante esos trayectos y es más importante reconocer cuando he llegado a esos sitios ¿no? entonces bueno a veces la localización ayuda más o menos pero en general es una una habilidad que si le damos al robot es muy interesante ¿no? podemos resolver mejor los problemas ¿no? así que nos ayudamos a ir pensando más bien en este tema en la grabación basada en ese mapa o modelo entonces a partir de los sensores hacemos una percepción luego localización construimos el mapa luego tenemos la planificación que veremos en el tema siguiente y con todo eso hacemos ya nuestro control de movimiento ya decidimos que tiene que hacer el robot para resolver esas tareas y volvemos a la parte de hardware ¿no? y llegamos a los actuadores ¿no? ¿vale? entonces vamos a ir trabajando sobre este tema en el cual el robot explícitamente sí va intentando localizarse va recolectando datos para saber en todo momento de dónde está con la mejor precisión posible siempre hay un error y a veces más o menos grave pero vamos a intentarlo que sea lo menor posible el tanto tenemos aquí por tanto tenemos aquí este esquema como de de lo que haría el robot ¿no? ¿dónde estoy? si el robot se pregunta ¿dónde está? que sería esa la localización pues tenemos este book donde se hace un una actualización de la posición o sea se mueve el robot se mueve esa actualización con eso hago una predicción basada en odometría de dónde cree el robot que va a estar se combina con el conocimiento que tengo del mapa para hacer una predicción de la posición corregida y haciendo un matching o sea ajustando con la el entorno percibiendo el entorno que observa hace ese emparejamiento para ir corrigiendo una y otra vez la estimación de la posición ¿no? y eso es lo que vamos a ir viendo cómo hacerlo o sea al final tenemos cinco pasos en la navegación basada en localización o con la ayuda de localización ¿no? primero predecir la dónde va a estar el robot después de esa orden de movimiento en el siguiente y la siguiente iteración de control ¿no? y eso se basa en odometría ¿no? en esa información propia del robot luego vamos a observar con los sensores lo que le rodea en el paso tres vamos a hacer una predicción de lo que le rodea basada en esa política de movimiento y en el mapa o sea en el paso tres lo que vamos a hacer es que si yo vi una pared a cinco metros y luego el robot se ha movido un metro lo que voy a hacer es que me voy a traer la pared hacia mí un metro el siguiente ciclo de control me traigo la pared un metro ¿no? esa es mover no solo la pared en las mesas todo y si he girado lo que estoy haciendo es girar en el sentido contrario todos los objetos ¿no? o sea basándose el robot como centro de ese mundo de ese modelo de referencia el resto de lasmas lo traslado lo roto con el movimiento que ha tenido el robot eso es lo que hacemos en el paso tres luego hacemos una coincidencia entre lo observado en el siguiente paso y lo que yo he estimado que se ha movido se ha modificado todo el entorno ¿no? o sea si voy andando en línea recta avanzo un metro creo que ha avanzado un metro la pared me la traigo un metro está en cinco está en cuatro metros vuelvo a observar la pared y la pared realmente la veo que está a cuatro diez ¿no? entonces primero reconozco que esa es la misma pared que la que me esperaba estuviera hasta en cuatro realmente o tampoco realmente porque también hay error pero los sensores me dicen que está a cuatro diez pero lo importante es aquí hacer el paso cuatro el matching en la coincidencia entre el observado y el mapa o sea yo observo esa pared y tengo que saber que es la pared con la que yo me esperaba encontrar a cuatro metros pero la estoy viendo a cuatro diez precisamente con la pared no es difícil pero imagina por ejemplo esta esquina de la mesa son muy parecidas ¿no? puedo cometer errores entonces hay que ir llevando y hacer ese emparejamiento para las características que voy detectando luego emparejarla una a una entonces esta es la que he desplazado y ahora estoy observando y creo que es la misma y así puedo ver qué diferencia hay también para luego corregirla y fíjense finalmente el paso cinco se hace ya una estimación se actualiza la posición fundiendo la información que percibo con la de la estimación del basado en el movimiento del robot entonces ahí hago una fusión de esa información ¿vale? de las informaciones bien antes de hacer eso que lo vamos a ver ahora en la sección tres antes de ver cómo se puede localizar un robot necesitamos tratar una serie de cuestiones de conocimiento que necesita el robot disponer de ella ¿no? básicamente necesita dos representaciones una se llama mapa es la representación del entorno dónde está la puerta dónde está la la mesa el pasillo todo lo que yo detecto lo voy almacenando en un mapa y eso se llama representación del entorno o mapa la otra representación que necesito también mantener es la creencia de dónde está el robot una estimación al final es una distribución de probabilidad discreta continua de dónde cree el robot que está cuando hay más incertidumbre pues la estimación será más habrá mayor mayor varianza la estimación está cuando hay menos incertidumbre será menor ¿no? habrá más si lo representamos por ejemplo una gaussiana pues será estará mucho más afilada y cuando es más preciso y más ancha cuando hay menos hay menos precisión ¿no? eso es lo que vamos a hacer con la representación de la creencia dónde cree el robot que está están íntimamente ligados o sea si yo decido representar el entorno de una forma la creencia como se tiene que adaptar a ese entorno porque o sea ese mapa porque es decir dónde creo que estoy en este mapa pues está ligado si yo uso una representación del mapa la creencia se tiene que asociar al tipo de representación que estoy usando como vamos a ver ahora a continuación ¿no? y ahora decidir entre cuál qué tipo escoger incluso la resolución pues depende del problema que estamos resolviendo y al final tiene que ser uno que no añada una complejidad excesiva más allá de lo que necesitamos y al mismo tiempo te permite resolver el problema que queremos que haga el robot ¿no? en el caso de la representación del mapa es muy muy importante lo que hemos hablado es que está intimamente relacionado con el de creencia con la posición del robot muy importante la precisión entonces si queremos mayor detalle porque el robot si va a hacer un movimiento que necesitamos que sea muy preciso necesariamente al menos en esa zona tendremos que tener más resolución más información con más detalle si hay un movimiento que por aquí nos da igual que vaya cizagueando un poco lo importante es que llegue a la puerta pues la representación del mapa en general o en esta zona puede ser más grano o gordo ¿no? ahora lo vamos a ver porque algo muy delicado aquí es la complejidad esto puede crecer pues claro tiene un crecimiento geométrico ¿no? la complejidad entonces tiene que tenemos que ser muy cuidadosos de darle la complejidad necesaria pero no más para resolver el problema entonces es muy importante adecuar el mapa a la tarea que queremos especificar ¿no? básicamente hay tres tipos para representar el mapa el entorno el continuo discreto y topológico en el continuo tenemos una información muy precisa de dónde está el robot pero la complejidad es mucho mayor el discreto resuelve ese problema pero puede ser que también dificultando seguir teniendo mucha complejidad y el topológico tiene un nivel de abstracción mayor le importa solo pasar por determinados hitos determinados puntos clave del mapa pero no le importa tanto las transiciones y en muchos problemas es así como se resuelve por ejemplo el que he mencionado de inspección de tubería ¿no? entonces dependiendo del caso del problema que queremos resolver vamos buscando uno u otro así que para modelizar el entorno tenemos información de distinto tipo por ejemplo datos sensoriales en bruto un láser ultrasonido infrarrojo todos esos sensores básicos en bruto están capturando un montón de información sobre todo el láser el láser en un barrido 180 grados dispara ahí cada medio grado o cada grado y capta un montón de información genera mucho volumen de datos pero poca distinguibilidad muy difícil saber que lo que yo medía ahí con un láser luego después el mismo rayo el mismo láser eso no sirve para construir un mapa de otra forma pero no sirve para detectar objetos y detectar referencias ¿no? en general claro también tenemos características de bajo nivel y es que por ejemplo detectamos una esquinita aquí una apertura ahí ¿no? un hueco que podría ser una puerta pero solo no la puerta entera sino solo ese hueco pequeñas referencias que nos sirven para ir guiándonos ¿no? estas serían características de bajo nivel filtra mucha información útil ya te está dando información que te ayuda a localizarte pero aún existe ambigüedad todavía no sé si esta esquina es esta o la otra o la otra eso a veces es complicado ¿no? y luego tenemos ya características de alto nivel ya del tipo una puerta un coche un armario como vemos aquí ya objeto que lo identificamos y lo sabemos reconocer podemos seguir cometiendo errores ya es menos probable o sea la ambigüedad ahí se reduce ¿no? entonces todo como podéis ver aporta información hay el volumen de datos baja comparado con la otra y tiene menos ambigüedad pero por sí misma tampoco ayuda muchas veces a localizarte porque solo conocer un armario o la puerta y tal no tengo una información precisa de por dónde se están agregando robos por esta habitación ¿no? entonces hay que combinar información de distintos tipos ¿no? bueno habíamos dicho tres formas de representar el mapa la primera era la continua por ejemplo podemos usar líneas continuas a la izquierda tenemos el mapa real el entorno real y a la derecha una representación de ese entorno entonces trazando líneas podemos marcar el entorno bueno aquí también se utilizan no líneas sino a veces símbolos ZS cosas así pequeñas formas geométricas que te ayudan a representar este entorno en un entorno de interior de un edificio y tal es muy adecuado a lo mejor este para en un parque por ejemplo para que no hay tantas zonas angulosas están bien marcadas entonces trazar con líneas un parque parece más complicado incluso entornos cerrados pero muy que no tenga las formas geométricas claras por ejemplo ser un museo y que haya muchas piezas muchos objetos una zona así no tan estructurada como oficina o como este edificio en general en esos casos trazado por líneas no es tan bueno pero si se puede si se puede reducir porque el mapa el entorno te lo permite podemos reducirlo a líneas es muy precisa una información muy buena y muy valiosa en ese caso es útil podemos hacer también por descomposición entonces ya serían representaciones discretas no continuas como la anterior y dentro de la discreta hay varias formas de hacer esa descomposición una de ellas es por polígonos entonces imagina que tenemos ahí esos polígonos en el centro negro que son obstáculos que no puede atravesar el robot y todo lo que queda en blanco son también otros polígonos que podemos representar para saber por dónde se puede mover el robot entonces tenemos ahí uno que es el 1 el 2 el 3 el 4 lo veis todos numerados las distintas zonas están separadas las distintas zonas de forma que no te importa saber dentro de cada polígono dónde está el robot dentro del 1 me da igual dónde está o del 2 o del 7 o del 5 me da igual dónde está lo que me interesa es cuando hay una transición de una a otra pues ya sé que paso del 5 al 4 pero dentro del 4 tampoco me importa dónde está entonces en esos casos me puede servir para navegar el robot por esa zona no puedo tener un control preciso de que el robot pase exactamente a un metro o a 5 centímetros de los obstáculos simplemente me interesa que va a pasar por ahí ¿no? me da igual ¿qué quiero pasar entre entre estos dos polígonos que vemos aquí a la derecha? pues la zona esa del 14 por ahí tiene que pasar por el 14 y del 14 luego irá el 10 pero me da igual que vaya pegado a un obstáculo a otro si eso no me importa me importa más bien esa navegación de un nivel más tracción mayor está una representación muy económica que es muy eficiente ¿no? porque solo usa la mínima que se puede hacer para una navegación segura y efectiva ¿no? a veces eso no es suficiente podemos hacer una descomposición fija en lugar de la otra que era irregular y adaptándonos al entorno podemos hacer una fija que es la más habitual porque porque es más fácil de trasladar a distintos entornos y también más fácil de traducir de la lectura sensorial al mapa entonces este mapa este tipo de mapas es realmente muy habitual usarlo en robótica móvil ¿no? entonces hacemos una descomposición también sigue siendo representación discreta y fija ¿no? tenemos ahí esa cuadrícula ¿no? la resolución de la cuadrícula dependerá del tipo de verano que quiero resolver para empezar el tamaño del robot si el robot es muy pequeño la cuadrícula suele ser más pequeña si el robot es muy grande el cuadrícula es más grande porque al final el robot si es muy grande pues moverlo tampoco no te importa el espacio que está ocupando ¿no? entonces vamos jugando con esa resolución fijaos como arriba a la derecha en esa gráfica tenemos representado el entorno que vemos ahí a la izquierda con una baja resolución entonces tenemos menos complejo la representación más eficiente pero fijaos como podemos perder mucha información útil hasta el punto de que ahí aparecen como que esos dos objetos están ya en contacto no se puede atravesar el pasillo ese que hay entre el objeto del centro y el de la derecha ¿no ves? hay partidas por ahí no se puede atravesar por esa resolución que le hemos dado ¿no? si le dieramos más resolución ya se vería ahí el hueco que tiene el robot entonces hay que cuidar bien eso a veces podemos hacerla con una descomposición adaptativa darle más resolución donde la zona es más crítica necesitamos más precisión y combinarlo con otras zonas donde hace falta menos precisión y por tanto una resolución más general como la que vemos aquí a la derecha abajo a la derecha entonces al atravesar esa zona esos obstáculos le doy más resolución y otras regiones donde no importa tanto porque no me estoy aproximando a los objetos pues mayor tamaño me da igual donde está localizada en esa zona conforme se acerca al objeto va reduciéndose el tamaño de la resolución el tamaño de la cuadrícula para resolver bien el problema ¿sí? esto sería representación por discreta descomponiéndolo con esa rejilla otra representación también discreta pero con mucha resolución más allá todavía de la que hemos visto y que también es muy utilizada en lo que se llama el mapa de rejilla de ocupación que consiste sobre todo viene muy bien por ejemplo para la información del láser el láser empieza a disparar hace un barrido y cada vez que hace un punto lo almaceno entonces 10 metros 9 metros 8 metros cada vez que a distintos ángulos y voy colocando un puntito allí a los 10 metros a los 9 a los 8 voy colocando puntos y eso lo voy trazando a lo largo del tiempo el robot se va moviendo y luego sigue encontrando esas cosas por allí y la sigue percibiendo si nosotros vamos acumulando esto eso vemos algo como lo que hay aquí a la izquierda tenemos el mapa verdadero este ya podría ser el mapa mapa de un museo por ejemplo como vemos aquí y aquí a la derecha vemos el resultado con esa difformación el láser la zona más oscura es donde ha caído más veces y por tanto es más probable que estén ahí los objetos conforme se va aclarando en la zona gris es donde no ha medido a veces pero con menos frecuencia en la zona blanco nunca ha visto un objeto ahí entonces fijaros como alrededor de las paredes por la parte de fuera también hay zonas grises porque por los errores que comete el láser a veces cree que es un poco más allá no por la resolución del ráser la precisión del láser sino también por la precisión de donde estaba el robot que es importante claro eso comete errores saber creer dónde está el robot acompaña todo ese error a la información del láser entonces va construyendo un mapa como este de ocupación el tercer tipo de mapa que podemos encontrarnos es la de el mapa topológico un mapa basado también otro nivel de abstracción mayor basado solo en cuando el robot pasa por determinados puntos de interés necesarios para resolver el problema de navegación entonces tendríamos un mapa topológico como este es muy habitual por ejemplo para moverte por edificios lo que he comentado de las tuberías en esos aspectos si a mí no me importa si el robot va por el metro 1, 2, 3 del pasillo si no solo me importa que tiene que llegar a cruzar el pasillo hasta que encuentre una puerta etcétera puedo poner los nodos esos importantes por los que va a ir pasando el robot por ejemplo eso cada vez que me encuentro una puerta hay un poco un nodo de las intersecciones la esquina en esos sitios voy marcándolo esos nodos que son esos espacios de interés ¿no? y los arcos denotan adyacencia es decir desde ese nodo puedo alcanzar ese otro si no están en el grafo ese no están ligados por ese arco entonces no se puede alcanzar tengo que pasar a través de otro estado otras ubicaciones antes de llegar a ello este mapa lo usamos mucho los humanos en topológico por ejemplo si estamos en París queremos llegar a la habitación de hotel hacemos ese tipo tenemos en nuestra cabeza este tipo de mapas hablamos de la torre Eiffel y luego recordamos que a 400 metros había un puente atravesamos el puente luego continuamos un kilómetro hasta encontrar una intersección que la detectamos ahí giramos nos avanzamos 200 metros en la calle vemos un edificio que reconocemos que era el hotel finalmente luego un ascenso terminamos en la habitación ese es un mapa topológico yo en mi cabeza no tengo una información precisa de la distancia que hay por todos los detalles por lo que voy pasando voy recordando hitos momentos y cuando lo reconozco pues ya voy ya sé voy localizándome entonces yo voy corrigiendo mi localización cada vez que veo un hito tenemos muchos más que estos nosotros los humanos entonces es de más resolución pero es muy parecido a un mapa topológico no almacenamos distancias ni cuadrículas nosotros nos manejamos más bien en esos entornos bien eso sería la representación del mapa o sea la representación del entorno mediante un mapa continuo discreto por descomposición o por rejilla de ocupación y finalmente hemos visto el topológico ligado a ese mapa como decíamos antes también está el otro el de creencia el de donde cree el robot que está según como estemos representando el entorno la creencia se va a adaptar a esa forma de representarla lo que va a decir es dentro del mapa voy a decir yo estoy aquí aquí o aquí o puedo estar en varios sitios porque todavía no sé exactamente donde estoy entonces tengo varios sitios candidatos donde puedo estar serían varias hipótesis en algún momento espero que converjan a una para localizarme bien así que tenemos por ejemplo ahí que si es un mapa continuo un mapa de representación continua pues podremos representar la creencia por ejemplo con gaussiana una gaussiana donde dice donde es más probable que esté y será donde puede estar pero cada vez va perdiendo probabilidad puede ser también con creencia múltiple lo que se llama hipótesis múltiple como es la segunda el segundo ejemplo que veis donde hay una mixtura de gaussiana y que te van diciendo distintas posibilidades donde podría estar el robot aquí lo vemos en una dimensión pero en dos dimensiones pues sería superficie de gaussianas acampanadas de donde puede estar y en este caso pues como todavía no sé exactamente puede tener varias probabilidades hay una que es más probable que la otra como vemos ahí pero en la otra también podrían estar si lo que estamos trabajando es con un mapa de rejilla discreta al ser discreta lo que tenemos es cada cuadrícula cada celda del mapa y en cada celda le damos una probabilidad entonces ya tenemos una discretización pero sigue una función de distribución de probabilidad ya es discreta una continua y lo podemos representar así y con eso especie de histogramas que te dan la probabilidad de estar en una zona esa representación se puede utilizar por ejemplo la de Markov que ahora veremos la distribución de probabilidad discreta donde es posible que esté el robot en cada momento y finalmente si tenemos un mapa topológico pues tendríamos los distintos nodos del mapa en este caso ABCD cada uno de ellos la probabilidad de que esté en cada uno de esos momentos de esos puntos lugares característicos importantes del entorno aquí vemos arriba a la izquierda un ejemplo de nuevo de un entorno real ese es el mapa real y el puntito que vemos ahí es la posición del robot donde está el robot la posición del robot no es solo la X y la Y también aquí tenemos que añadir lentita la rotación el ángulo hacia donde está mirando el robot no es lo mismo obviamente de un lado que para otro incluso en otro robot serán tres dimensiones también de posición solo y luego además triángulo por ejemplo un dron tenemos las tres orientaciones los tres ángulos y además los tres X ya tenemos seis lugares donde puede estar el robot eso sería a veces pose la pose del robot porque no es solo posición sino también orientación pero también puede ser más cosas puede ser también la velocidad a la que va aquí le podemos añadir a la pose lo que queremos estimar si nosotros también queremos estimar la velocidad la añadimos podemos añadirle varias componentes en este caso tenemos estas tres entonces arriba a la derecha tenemos el mapa B basado en línea o sea un mapa continuo pues la ubicación del robot está en este punto y es un punto continuo ese punto que hay aquí y el ángulo que ahí no se ve pero que también estaría representado si lo que tenemos un mapa de rejillas aquí de ocupación por ejemplo por ejemplo está ahí de una rejilla fija de 3.000 celdas de 50 x 50 centímetros pues tenemos que el mapa ocupará el robo ocupa una serie de puntitos de esa una serie de celdas y algunos con más o menos probabilidad puede estar si lo que tenemos es un topológico pues igual en qué nodo está o entre qué dos nodos puede estar y también podemos tener distintas probabilidades en los nodos aquí vemos un ejemplo del estado de creencia donde nos vamos a encontrar con una ambigüedad fijaros el robo empieza en el punto 1 va avanzando hasta que llega el 2 luego va a girar a la derecha el 3 luego gira a la izquierda dentro del pasillo el 4 eso es lo que va a moverse el robot y cuando va pasando por el punto 2, 3 o 4 eso que veis ahí es la creencia que tiene el robot de donde piensa que está qué probabilidad tiene si va en línea recta desde el 1 al 2 como partido del centro pues lo más probable es que siga estando en el centro pero como ha podido desviarse también alrededor esa es la elipse esa que hemos ido viendo antes en el movimiento de error que puede tener un robot entonces es un poquito más oscuro la zona central pero puede encontrarse en esa región no sabe todavía o sea que no sabe por qué pasillo va a entrar realmente cuando luego hace el movimiento al 3 y ve ese pasillo ya entra en un pasillo entonces ya sabe que está entrando en un pasillo así que los distintos pasillos probables cuando se mueve de 2 a 3 la nube esa se ha trasladado también entonces ya al trasladarse básicamente se ha quedado sobre esos 5 pasillos que veis ahí ¿no? ¿se ve bien? estos 5 pasillos y ahí es más probable que esté en la del centro pero todavía no lo sabe ¿no? y luego va avanzando y cuando avanza ya se encuentra que resulta que este pasillo tiene una apertura de izquierda y otra al frente pero no tiene nada de la derecha de los 5 pasillos el único con esa combinación entonces ya ya gana mucha certeza en que sea ese pasillo de los 5 posibles que además era el más probable ese pero al final termina siendo ese dentro de todavía en el 4 todavía no sé exactamente dónde está pero ha mejorado muchísimo la certeza avanzándolo a lo largo del tiempo ¿no? aún no sé si estoy justo en el centro en la intersección un poquito antes un poquito después derecha, izquierda pero ¿cómo sabéis que el pasillo que nos ha pasado en el mismo que nos ha pasado ¿no? no, porque el mapa lo conocen lo que no sabemos es dónde está dentro del mapa luego en el apartado 4 de este tema de slam vamos a ver que construye el mapa al mismo tiempo que es más difícil si ya esto es difícil lo otro ya es tremendo pero de momento el mapa lo conoce al menos como nosotros vamos de turismo por la ciudad menos más tenemos google maps o activamente esto que era imposible era muy fácil abrir pero imposible de volver a plegar los mapas estos de papel entonces al menos nos movíamos con ese mapa pero y ahí tampoco sabemos hasta dónde estábamos hasta que íbamos viendo nos íbamos moviendo por un topológico íbamos encontrándote esto, llevamos la esquina y nos íbamos localizando una y otra vez pero sí teníamos el mapa afortunadamente si no teníamos el mapa la cosa es más complicada ¿no? bien respecto a representar hipótesis única o múltiple habéis visto aquí en este ejemplo como en el caso 3 hay hipótesis múltiple hay posibles dejamos que el robot pueda considerar distintas posiciones candidatas y con distintas probabilidades eso lo llamamos múltiple hipótesis hipótesis múltiple en ese caso tiene la ventaja de que no nos jugamos todos a una sola carta del robot de forma que si al final estábamos equivocándonos pues podremos más posibilidad de corrección el otro es más arriesgado pero por contra el otro no deja ambigüedad y esa ambigüedad también puede ayudar a veces depende del problema puede ser mejor uno u otro tened en cuenta también que hipótesis múltiple también hay que limitarla porque si no como vemos ahí puede ser muy costoso un entorno 3D con n posiciones habría estado elevado a n posibles hipótesis cada una si está o no está en esa zona eso se dispara tremendamente de forma que tenemos que tener un compromiso y lo habitual suele ser hipótesis múltiple pero con un tamaño reducido un límite salvo el problema donde vemos más claramente que no lo podemos ir jugando más una porque no hay tantas ambigüedades y entonces conseguimos localizar mejor al robot y ahí apostamos por la hipótesis única bueno vamos a ver dos formas de localizarse el robot la primera de ellas es localización de Markov y luego vamos a ver la del filtro de Kalman basándose en el filtro de Kalman con localización de Markov tiene una interesante ventaja que no tiene el filtro de Kalman y es que es capaz de terminar localizándose sin saber desde donde parte yo coloco al robot en cualquier sitio de este edificio le tapo le tapo los ojos que será le desconecto los sensores se los conecto y después de un rato moviéndose termina saliendo donde está nosotros también somos capaces de esto este edificio reconozco que no está pero lo podemos conseguir y esa localización sería localización de Markov al principio tengo un montón de sitios probables donde puede estar y poco a poco según lo que voy encontrándome voy alcanzando y voy mejorando la localización esas son sus principales ventajas por tanto también se puede recuperar desde situaciones ambiguas si le doy una patada al robot si lo cojo lo rapto al robot me lo llevo a otro lado lo suelto allí y tal el robot otra vez tiene muchas dificultades pero vuelve a localizarse esas son sus ventajas y ahí acabamos la ventaja tiene en la práctica es una ventaja importante pero no tiene una alta aplicabilidad en robótica real móvil en general salvo un momento en sitios más uno que se mueve por como si fuera un ratón por un laberinto ahí a lo mejor lo de Markov puede funcionar Markov suele ser útil para una representación de un mapa topológico pero realmente lo puedo marcar puedo hacerlo también a un mapa por descomposición para lo que no nos vale Markov es para un mapa continuo pero para una descomposición de uno discreto también porque fijaos uno discreto de rejilla eso es un grafo muy denso altamente conectado pero es un grafo porque cada celda sea hasta las ocho celdas que me rodeo donde puedo llegar entonces imaginaos eso puede representarse en un mapa muy denso ¿lo veis? un grafo perdón muy denso o sea podría entonces ahí también funcionaría Markov pero claro ahí ya el coste es muy elevado el coste compostacional de mantener toda esa probabilidad en un mapa de ese tipo tan denso en un grafo tan denso es muy complicado por eso no es tan práctico salvo en mapas topológicos aunque se puede aunque se puede aplicar y se aplica también a veces en discreto bueno la localización de Markov bueno Markov lo conocéis ¿no? a nuestro amigo Markov ¿no? el ruso siglo siglo XIX principios del XX ¿no? gran matemático y hizo un principio que se aplica a muchas cosas ¿no? bueno muchas cosas hizo pero una de ellas que dice que un entorno tiene la propiedad de Markov si la probabilidad condicional presente pasado futura es independiente eso todavía no se entiende muy bien pero lo reformulo propiedad de Markov sería aquella en la que para estimar donde voy a estar solo necesito saber donde estoy sabiendo el presente puedo puedo predecir el futuro el futuro inmediato pero no necesito saber que más ha pasado después ¿no? eso en navegación sucede yo para saber donde va a estar el robo en la siguiente posición solo necesito saber donde está el robo ahora no necesito conocer su historia de vida o su trayectoria previa ¿no? porque no hay una combinación de hechos que te llevan a que el siguiente estado va a depender de lo anterior ¿no? y hay muchos problemas en la vida que son así son de Markov son deterministas en ese sentido de de que si yo tengo una tengo como una cadena de probabilidades es tocastico en el sentido que hay hay probabilidades que pasen una cosa y otra pero es determinista en el sentido de que si tengo esa secuencia la puedo predecir por ejemplo eso se usa mucho en criptografía para generadores de números aleatorios yo genero puedo generar trillones de números aleatorios solo con uno el primero que es la semilla y eso desencadena toda una secuencia de números aleatorios pero son todos son cadenas de Markov una cadena que va de uno en uno entonces yo siguiendo eso no puedo predecir desde donde estoy desde el primer número no puedo saber cuál será el número dentro de un millón ni de cien pero si hago el recorrido si ejecuto esto un millón de veces llego al millón y entonces ya puedo predecirlo bueno eso sería cadena de Markov y eso en robótica pues eso si yo puedo estimar donde está basándome solo donde está actualmente pues me vale y por tanto se aplica se basa en la regla de vallas que también conocéis muy bien ¿no? si ¿no? habéis tenido estadísticas o lo habéis usado en más sitios seguro ¿no? se aplica mucho ¿no? la regla de vallas al final dice que bueno la probabilidad de A y B de que se dé A y B es igual a la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B o bien la probabilidad de B condicionada a A por la probabilidad de A las dos cosas me valen ¿no? para decir la probabilidad de A y B pues si de ahí descompone fijaos el denominador probabilidad de B si yo me lo paso a la izquierda sería el producto ¿no? y son iguales ¿vale? y es la probabilidad de A y B la probabilidad de A y B puede ser la condicional una la probabilidad condicional suponiendo que se dé el caso A por la probabilidad de B o sea perdón la probabilidad de que se dé el caso A suponiendo que se dé el caso B por la probabilidad de que se dé el caso B ¿no? esa sería la probabilidad condicional por eso tiene sentido ¿no? o al revés ¿no? bueno pues eso me sirve para predecir una en función de la otra entonces con la regla de vallas esa igualdad la trasladamos a esa ecuación que veis ahí arriba entonces tenemos la probabilidad condicional que se dé A por el conocido supuesto que se da B es igual a la probabilidad de que se dé B supuesto que se da por la probabilidad de A dividido entre la probabilidad de B y eso sirve para si el A y B lo reemplazamos en el robot a localización y la la información sensorial que tengo que percepción puedo ir la localización puedo predecir la localización en función de la de la información sensorial y viceversa entonces tenemos aquí como la probabilidad o la creencia de que de que se mida la medición y supongo que estoy en la posición L o sea la probabilidad de que mida la pared a 4 metros supongo que estoy a 4 metros de esto por posición en la que esté ¿no? pues eso sería la probabilidad de I dado L ¿no? la probabilidad de L es la probabilidad de que esté realmente a 4 metros dividido entre la probabilidad de que realmente estoy midiendo el muro a 4 metros ¿no? así que yo puedo deducir dónde está dónde está el robot basándome en la certeza que tengo sobre lo que estoy observando ¿vale? la probabilidad de L de estar localizado en L si observo I condicionado a I ¿vale? con esta con esa regla puedo hacer transición una transición de estados ¿no? de forma que con esas probabilidades puedo ir moviéndome ¿no? y eso se usa en localización de Markov por ejemplo en un mapa topológico como uno de este estilo donde hay hay paredes o sea pasillos abiertos hay puertas cerradas abiertas etcétera yo podría tener por ejemplo esta matriz que vemos ahí de la según lo que observo donde puedo estar ¿no? por ejemplo en las columnas el wall closed door es donde donde está ¿no? y la fila es lo que observo lo que detecta ¿no? entonces por ejemplo si está en un muro ¿qué es probable que observe el robot? pues es probable que con una probabilidad 0.7 no detecte nada y con una probabilidad 0.3 detecte una puerta cerrada ¿no? está viendo un muro por ejemplo si está en un pasillo abierto open hallway pues tendríamos que lo más probable es que detecte el pasillo con una probabilidad 0.9 pero también puede detectar una puerta abierta y cree que es un pasillo y también puede que no detecte nada pero ahí a lo mejor la probabilidad es muy baja de que no detecte nada porque ahí ya está viendo algo o es una puerta abierta o es un pasillo ¿no? si está en el hall en el vestíbulo por ejemplo Foyer pues veríamos como la probabilidad puede ser del 50% de que esté en un pasillo puede ser que no detecte nada etc. ¿no? bueno pues este mapa esa matriz de creencia la fijamos en función de las distintas combinaciones y una vez que tenemos eso si vamos haciendo una transición de estados con la regla de Valles vamos diciendo ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí si observado esto? si estoy observando una puerta abierta ¿cuál es la probabilidad de que esté en una puerta abierta? o bien que esté en un hallway o un pasillo o que esté en un vestíbulo con esa matriz voy haciendo esas operaciones y así después de un tiempo voy viendo cómo va avanzando y entonces claro si tenía una alta probabilidad de estar en una puerta abierta y luego resulta que detecto ya la puerta por ejemplo en el vestíbulo había una probabilidad del 15 de estar en una puerta abierta pero luego sigo avanzando y luego resulta que detecto la puerta con una probabilidad de 0,90 al final tiende a ser la más probable y por tanto lleva a detectar la puerta ¿no? entonces de este modo podemos en un mapa topológico ir moviéndonos vamos a ver aquí otro caso con una una representación en este caso mediante esa gaussiana ¿no? entonces vemos cómo el robot conoce recordad siempre que conoce el mapa sabe dónde están las columnas 1, 2 y 3 ¿no? o sea sabe que existen esas columnas la distancia que hay entre ellas y tal y el robot empieza como hemos dicho Marcon la gracia que tiene es que no necesita saber de dónde empieza entonces lo que se ve ahí rojo abajo es la distribución de probabilidad donde está es completamente uniforme claro puede estar en cualquier sitio de esa está solo una dimensión para simplificar ¿no? conforme el robot va moviéndose llega un momento que se acerca una columna y la ve antes no la ve ya la ve si ve una columna ahora ya puede estar es más probable que esté en cualquiera de esos tres tres picos que vemos ¿no? esas tres gaussianas ¿vale? el robot continúa moviéndose pasa la columna pero todavía no ve la siguiente columna ¿eh? no ve todavía la dos entonces baja su certeza en que estuviera en cualquiera de esos tres pero todavía es un poco más probable que esté ahí que en otros sitios cuando detecta la segunda columna de repente las tres ya ahora sí es muy probable que esté en la segunda columna porque la certeza esa esa certeza que vemos debajo las curvillas se va moviendo conforme va llegando el robot ¿no? entonces cuando cuando llega a la segunda columna ya de repente lo localizamos ¿por qué? porque la curva por ejemplo la segunda esta 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 segunda curva ¿no? cuando Roboya llegaba a esta posición teóricamente la curvita estaría ya por aquí ¿no? ha ido avanzando un poquito hacia la derecha ¿no? y claro aquí aquí no hay una columna si no hay una columna no podía estar aquí en este otro caso sucede igual por tanto al final de las tres la que era más probable de las tres probables al final era la esta la que iba acompañando al robot porque esta es la buena claro ¿dónde está el robot? aquí y la curvita que va detrás de las tres esta por ejemplo aquí la buena es esta claro que es donde está el robot pero al principio no lo sabía ¿no? ¿vale? bueno de esa forma vemos como el robot va localizándose y aquí vemos un ejemplo real de de localización como veis paso a paso el robot se va localizando y fijaos como se va a ir concentrando la zona más oscura alrededor del robot conforme se ha ido moviendo lo repetimos a la izquierda a la izquierda tenemos el mapa de creencias esto es lo que se va a ir agudizando a la derecha vemos aquí tenemos lo que observa ves como acaba en un punto a la izquierda repetimos al principio hay mucha zona gris a la izquierda muy uniforme y según va avanzando se va cada vez localizando este es un caso real de un robot que se mueve en un museo bueno esa sería la de localización de Marcos vamos a ver la segunda que es más aplicable también tiene sus inconvenientes pero también tiene ventaja y es la que se utiliza también muy con mucha frecuencia que es la de localización basada en filtro de calma en este caso el robot necesita saber dónde está dónde empieza le podemos añadir incertidumbre de partida si queremos pero necesita saber algo de dónde está y de ahí se va va haciendo una corrección haciendo una lectura sensorial con mucha frecuencia y conforme va avanzando todo el rato va observando y va corrigiendo 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 eso le va muy bien para hacer esas micro correcciones que consiguen siempre ajustar muy bien la posición del robot problema si le damos una patada si hacemos si raptamos al robot lo llevamos a otro lado ahí se pierde filtro de calma ya no vale para nada porque filtro de calma está basada en el estado anterior también para decir el nuevo es también una cadena de marco pero no tiene esa gestión de distintas hipótesis ni nada entonces tiene su incertidumbre propia pero es hipótesis única no tiene varias localizaciones posibles donde va entonces ahí esta localización no va muy bien no tiene esos problemas pero mientras no pase eso los problemas son ventajas otro problema que tiene bueno es que las soluciones son óptimas para sistemas lineales y un robot está lejos de ser lineal entonces como tal salvo un entorno muy controlado o ideal la realidad luego no va tan bien y lo que se hace es aplicar un filtro de calma extendido luego vemos brevemente pero a mi lo que me interesa que declara la idea de hoy es como funciona un filtro de calma y como se utiliza para localizar al robot vale bueno los pasos que se siguen son estos que observamos aquí se mide se aplica una orden de control se mueve el robot medimos observamos esa medición y con eso aplicamos un filtro de calma para depurar para mejorar la localización se va haciendo aquí una fase en la cual va combinando dos dos fases una de predicción y otra de corrección predigo donde va a estar el robot y luego corrijo todo por lo predecir trae un bucle cerrado uno a otro va cambiando de uno a otro vamos a ver ahora mejor la siguiente diapositiva antes de ver cómo se usa el filtro de calma cuál es la definición del filtro de calma concreta y cómo se usa en robótica vamos a pararnos a ver muy bien la lógica con la que se llega porque si esto lo entendéis bien luego vais a comprender el filtro de calma si esto no se pilla cuesta encontrar la primera que te lea el filtro de calma en bruto no se pide entonces esto es muy importante para entenderlo bien bueno como decía ojo muy abierto oreja a tope concentración máxima los próximos diez minutos porque si esto se pilla bien el resto luego ayuda luis sé que está mirando la diapositiva ahí pero quítala mira mira ya la pantalla deja que te lleve yo el recorrido no vayas por tu cuenta te quiero tener localizado en ese recorrido venga entonces vamos a ver cómo se hace esa cuál es el fundamento del filtro de calma vale para ello vamos a empezar viendo cómo podemos conseguir fusionar dos mediciones toda medición tiene el valor más probable y luego un ruido una incertidumbre acompañada de esa medición por ejemplo imagina que mido lo mismo el mismo objeto con ultrasonido y con láser ¿no? pues claro el ultrasonido tiene más ruido tiene más error por lo tanto tiene una varianza mayor podría ser ahí la 1 que vemos ahí entonces es posible que esté en Q1 como vemos ahí y tiene una varianza en ese caso de la varianza de 1 que es mayor ¿no? más ancha mientras que por otro lado medimos con el láser y por ejemplo y tenemos la Q2 y ese punteado que vemos ahí es más probable que sea donde está la Q2 y también tenemos su error correspondiente ¿no? ¿vale? entonces al final es medir dos observaciones luego en el robot no va a ser así en el robot va a ser lo que vamos a fusionar va a ser la estimación odométrica con la observada ese Q1 Q2 va a ser esas dos cosas ¿no? pero aquí de momento pues dos observaciones ¿de acuerdo? entonces tenemos que para para medir cuál es el error que vamos a cometer en esa estimación ¿no? podríamos hacerlo por mínimos cuadrados entonces tenemos la diferencia entre la posición estimada de la fusión o sea la fusión menos la de Q1 Q2 de cada una de las Q elevado al cuadrado multiplicado por un peso ese peso WI es la importancia que le damos a la observación que proviene de Q1 o Q2 en este caso entonces W1 es el peso que le damos a la observación de Q1 y W2 el peso que le damos a la observación de Q2 ¿sí? bien entonces nuestro objetivo es minimizar eso o sea reducir esa encontrar cuando eso se hace obtener el mínimo de esa ecuación es decir hacer la derivada e igualarla a cero entonces derivamos esa ecuación como vemos ahí abajo y la derivada a cero nos da que eso es dos por la sumatoria de los distintos componentes donde el peso de cada medición y luego la diferencia multiplicado por la diferencia entre lo que observamos o sea la fusión y luego la diferencia de cada una de las observaciones a Q1 a Q2 o Q3 ¿no? el cubo rito va a ser esa fusión de las dos de las dos informaciones en este caso ¿vale? eso lo igualamos a cero bien ¿cómo le damos un peso? ¿qué importancia podemos ¿cómo podemos regular la importancia de cada observación? pues podríamos hacer por ejemplo que sea la inversa de la varianza ¿por qué? porque si el sensor tiene más ruido le doy menos importancia a la medición de ese sensor si la varianza es mayor el peso es menor la inversa de la varianza ¿veis? entonces vamos a suponer que eso WI va a ser 1 partido la varianza en cada caso entonces W1 será 1 partido la varianza en 1 y W2 la varianza en 2 ¿vale? según eso si sustituimos ahí ese W en esa ecuación y la desarrollamos obtenemos lo que vemos ahí bueno antes de verlo así bien antes de verlo así realmente esto sería algo así tendríamos que el cubo reto esto sería eso es lo mismo que lo que pone ahí ¿no? al final es una fusión de Q1 y Q2 con los pesos que son las varianzas ¿vale? pero la varianza contraria o sea 7Q1 es la varianza de 2 porque en la medida en que sea mayor la varianza del 2 más importante es Q1 en la medida en que es mayor la varianza de 1 más importante es Q2 ¿ves que están los pesos cambiando? esto es igual que esa ecuación de ahí Rosa créetelo no lo voy a ver claro analízalo luego ponle ahí menos el Q1 que se anula con el otro y se te sale luego la desarrollas casi verás entonces y esta es la suma a los dos pesos entonces la fusión de Q es esa fusión de los dos con estos pesos de la varianza en este caso y si fuera la inversa la varianza pues como tenemos ahí ¿vale? entonces lo hemos expresado así porque esto ya se va apareciendo al filtro de calma entonces vamos a poner que Q gorrito es Q1 más algo de Q2 nos da igual cuál es el 1 y el 2 puede ser el 2 más algo del 1 da igual el caso es que como referencia cogemos uno de ellos y corregimos con el otro en lugar de ser la media de los dos por eso lo he expresado en esa ecuación entonces tenemos que el cubo rito será el Q1 más algo y ese algo es la diferencia entre Q2 y Q1 la diferencia que hay entre ese Q2 y Q1 y Q2 y luego eso que ponemos ahí que es la varianza de 1 dividido entre la suma de los dos viene a partir de aquí entonces nos interesa hacer esa descomposición la diferencia de Q2 menos Q1 y luego por otro lado esa constante que es la varianza que vemos ahí esa se va a llamar luego la ganancia de calma por eso vamos dejando en esa expresión y lo más interesante de todo esto es el siguiente resultado yo tengo que sigma 2 o sea yo tengo que la varianza de la fusión es igual a la suma de las dos varianzas ¿no? y ahí de nuevo desarrollándolo este se ve mejor ¿no? llegamos a que la varianza de esa fusión es igual al producto de las varianzas dividido entre la suma de las varianzas ¿no? y eso nos hace ver que la varianza de la fusión es menor estricto que cualquiera de las otras dos varianzas bueno si las dos fueran iguales si también sale menor ¿no? y ese es el resultado clave de esta fusión ¿qué nos viene a decir esto? que fundir dos observaciones dos mediciones imprecisas inciertas la fusión te da una incertidumbre menor que la de la suma a las dos por separado o sea que todo suma todo ayuda a estimar incluso aunque tenga ruido el ruido ayuda a esa estimación va a contribuir más o menos en función de la varianza que tenga ¿no? pero todo ayuda todo suma todo ayuda entonces es interesante esa fusión de dos observaciones dos mediciones inciertas el resultado te da algo con mayor certeza que las dos por separado eso es clave porque eso es lo que hace que el filtro de Kalman te ayude a mejorar la estimación en este caso va a ser de la posición del robot ¿sí? bueno seguimos en notación de filtro de Kalman lo que acabamos de ver se nota de este modo la K es esa descomposición que habíamos hecho de las dos varianzas ¿veis? que lo habíamos expresado de esa forma y esa será la ganancia de Kalman y luego tenemos algunas otras cosas por ejemplo ¿cómo observamos o sea ¿cómo predecimos la siguiente posición donde va a estar la siguiente estimación? pues será la que teníamos anteriormente más esa ganancia por la diferencia de de las dos observaciones o sea aquí tenéis que traducir Z por lo que veíamos aquí como Q2 quedamos con la ecuación de arriba abajo la de ahí abajo es lo mismo de ahí del X ¿lo veis? la X es la Q1 la Z es la Q2 la X va a ser la estimación de la posición del robot odométrica la Z va a ser la observación del entorno y esas son las dos fusiones ¿vale? la Z es lo observado la X lo estimado ¿vale? entonces la X se hace a partir de ahí ¿no? y luego también tenemos que la nueva varianza será también desarrollada de este modo ¿no? la varianza en el siguiente estado en el siguiente K1 va a ser la anterior menos la ganancia la nueva ganancia por la la varianza anterior ¿vale? eso también viene de aquí de la ecuación que hemos visto ahí de la varianza si si reemplazáis esa K por lo que por la ganancia de información y desarrolláis la ecuación esa del centro os sale también la varianza la que teníamos ¿no? bien entonces de esa esa ecuación ya tiene mucha pinta filtro de calma pero habéis visto de dónde vienen ¿no? cómo se cómo sirven ¿no? bueno ahora vamos a hacer una predicción dinámica sencilla la cosa y es solo el siguiente estado en función de anterior pero ahora esto va evolucionando de forma que a lo largo del tiempo vemos cómo la estimación sobre esa observación se va acumulando error ¿no? como ya habíamos visto entonces veis cómo conforme va desplazándose esas gaussanas se van bajando y se van ensanchando ¿no? porque va aumentando la varianza entonces bueno si tenemos una predicción dinámica de en función de una velocidad y un ruido acompañado siempre a eso de error ¿no? de realmente la velocidad a la que va realmente los movimientos que ha tenido el robot etcétera pues tendríamos que el movimiento sería el x donde x indica la posición vamos a pensar ya en el robot pues la posición donde va a estar el robot será la posición anterior más la velocidad a la que va por la diferencia de tiempo eso te da el nuevo el nuevo posición de x suponemos todavía el robot que se mueve una dimensión ¿no? y la varianza será la varianza que teníamos antes más la varianza del ruido más el ruido que acompañe en ese espacio de tiempo o sea esa varianza va a ir acumulando ruido si tenemos una varianza que en un intervalo de tiempo es un determinado valor conforme vamos pasando el tiempo se va aumentando va creciendo y la varianza va aumentando se va sumando y por tanto va achatándose va bajándose la gaussiana ¿no? ¿vale? y ahora hacemos la combinación de la fusión o sea la predicción esa dinámica ¿no? entonces tenemos la x es lo que hemos observado o sea lo que hemos expresado aquí antes en esta ecuación ¿lo veis? la misma ecuación si reemplazamos la por el control por el modelo de movimiento de la velocidad a la que tenemos pues tenemos que el x' ese nuevo x xk' será el xk el que estaba antes más la velocidad multiplicada por la diferencia de tiempo ¿no? y así seguimos desarrollando esa ecuación ¿vale? y por otro lado tenemos que la ganancia esa de calma esa k que la tenemos expresa de ese modo que ya hemos visto antes porque hemos llegado ahí también la podemos reemplazar por el acumulado ¿no? de esa de esa varianza así que llegamos finalmente al filtro de calma aquí os presento el filtro de calma está expresa en muchos sitios lo podéis encontrar en muchos lugares con distintas notaciones para hacerlo esto más divertido aquí pero al final si se pilla la idea pues cambia alguna forma de letra y tal la que yo he puesto es la que está en wikipedia ¿no? el enlace que va abajo a la derecha wikipedia en la versión español también está en inglés mejor explicado de hecho en inglés pero para lo que queremos nos basta ¿no? entonces bueno tenemos aquí este doble proceso de predicción corrección y es un lazo cerrado predigo corrijo vuelvo a predecir vuelvo a corregir y así un bucle infinito ¿vale? la predicción será donde estoy pues con el la función de movimiento con esa ese modelo de movimiento me deduce donde va a estar por ejemplo si yo tuviera por ejemplo aquí una representación del estado basado en la posición y la velocidad x la derivada de x posición y velocidad la matriz phi que veis ahí de tiempo podría ser esa que vemos ahí ¿no? porque si multiplicáis esa matriz por el x velocidad de x veréis que x más la velocidad por el tiempo ¿lo ves? te sale y arriba te sale la velocidad la velocidad no cambia el producto de esas dos matrices entonces por ejemplo si tuviera un estado sencillito esto de posición y velocidad la phi va a ser de esa forma cada robot tiene una phi diferente que es su ecuación de movimiento su control de movimiento y también depende del estado que tengo porque ya he dicho antes que puede ser x y puede ser también z si hay un drone por ejemplo puede ser los ángulos las rotaciones esto puede ser 6 puede ser un vector de 6 aquí tenés matrices de 6 por 6 que ya son complejillas normalmente son más pequeñas depende del caso pero ese es nuestro estado ¿vale? pues entonces hacemos la predicción en función de ese movimiento supongo que voy a estar ahí y luego la covarianza que va a ser la acumulación esa de la covarianza más q esa q es el ruido asociado a ese proceso o sea cuando por ejemplo si se mueve el robot el ruido que hay en ese movimiento cuando yo le he dicho que voy a tal velocidad realmente a veces va un poco más rápido más lento ese modelo de movimiento ¿no? de ruido eso ya depende de cada tipo de movimiento y por ejemplo si es diferencial pues tiene unas ecuaciones concretas para ver que ruido hay en los dos ejes ¿no? bien pues hacemos nuestra actualización de esa covarianza a priori todavía no sabemos las finales ¿no? sino que bueno si no hago ninguna corrección pues después de x tiempo esa es la varianza que va creciendo va engordando solo ahora mismo porque la peli he ido sumando le estoy sumando la q ¿no? ¿vale? y ahora hacemos la segunda parte corrección entonces para la corrección como vemos aquí empezamos con lo que se llama la innovación le llaman en filtro de calma ¿no? que es la diferencia entre lo observado y lo predicho por cierto de momento la h ignorarla como si no existiera no hay h para que sea más sencilla la ecuación entonces lo acá indica el estado k y el k-1 el estado anterior ¿no? entonces basándome en la predicción que voy a estar en k sobre k-1 eso ya lo he calculado arriba con lo de la velocidad y tal y la observación en k siempre el ejemplo es tengo el robot miro la pared a 5 metros me muevo un metro y mido la pared otra vez y mido 4 metros eso es z z de k en el nuevo estado mido 4 metros antes estaba a 5 metros si le he medido si he avanzado un metro pues cero pero no va a ser la realidad normalmente voy a medir a lo mejor z va a ser 4 metros o 10 centímetros pero si yo traslado la observación que traía a un metro pues creo que va a estar la pared a 4 metros no 4-10 por tanto 10 centímetros es lo que tiene ahí y la diferencia entre lo observado y lo predicho de lo observado ¿no? y esa es la innovación esa es la eso cuando es distinto de cero es la que me marca esa diferencia ¿no? entre las dos observaciones puede ser positiva o negativa porque me puedo quedar corto me puedo quedar lejos en ese caso pero eso va a hacer va a ayudar a corregir luego fijaos como aquí en la estimación a posteriori el x gorrito lo que hago es el x gorrito desde k-1 en k que era lo que ya había estimado ahí arriba aquí arriba con lo del modelo de movimiento ¿no? le sumo la y la innovación el error ese por un peso un factor que es la ganancia de calma la k esa k que hemos ido viendo antes ¿no? y la ganancia de calma está expresada ahí que fijaos ¿veis la ecuación esta? ahí pone un menos uno ¿no? eso es como si estuviera dividiendo ¿no? entonces tenemos que es p partido p más r ¿lo veis? pues hemos dicho que a la h no le hacemos caso ¿no? la p partido p más r ¿no? ¿y qué era aquí? ¿qué era acá? ¿qué era acá ahí? la varianza en k y z ¿vale? pues la r va a ser la varianza del ruido de la observación el ruido que tengo cuando mido la pared porque yo lanzo un ultrasonido y el ultrasonido no es preciso tampoco ese ruido ese error en la observación es r y la estimación del movimiento es p la varianza el error que se acumula ahí está en p en la localización del error ¿vale? eso es esta k de aquí ¿no? pues eso es lo mismo que pone aquí ¿lo veis? p partido p más r donde r era la la del ruido el ruido de la observación de la z y la p es la el ruido propio del robot el ruido hablando de forma vulgar realmente es la varianza ¿no? como estamos en varias dimensiones realmente no es la varianza es la covarianza porque esto son matrices claro lo que estamos aquí trabajando son matrices entonces es una matriz de covarianza ¿no? pero bueno ya sabemos hemos calculado nuestra k entonces cuando tenemos nuestra k pues ya hacemos esa estimación a posteriori de la posición de k de x veis ahora que es x de k dado k en k no en k-1 ¿no? ¿vale? y finalmente tenemos que corregir la la incertidumbre la varianza o la covarianza que está almacenada en p y eso es uno menos o sea bueno en este caso es p menos k por p a ver dónde la teníamos esta por aquí aquí la tenemos ¿veis? la varianza la nueva varianza anterior más la nueva la nueva la nueva varianza o sea p si volvemos aquí p menos k por p que es lo mismo que 1 ahí la identidad ¿no? la matriz identidad menos k multiplicado por p ¿vale? así que corregimos la covarianza cuanta menos ruido haya habido en la observación y en el movimiento más conseguimos corregir la más certidumbre tenemos sobre la varianza pero también partimos ya de una varianza de una covarianza antes de eso que es la p ¿no? entonces vamos reduciendo o aumentando ¿aumenta alguna vez o no? no era efectivamente nunca aumenta ¿verdad? siempre vamos disminuyendo ¿no? es lo que hemos observado antes esa es la gracia que tenemos esto cada vez que hacemos esa observación vamos reduciendo la varianza pero ¿qué pasa si durante un rato el robot se va moviendo y no observa? va acumulando p entonces va a ir creciendo p hasta que vea algo por ejemplo la pared ya reduce luego vuelve a crecer vuelve a reducir pero siempre que observamos siempre que corregimos siempre que se aplique el filtro de calma vamos reduciendo ¿vale? siempre que hacemos la corrección si no observamos nada si nuestro zeta no podemos observarlo no podemos hacer la segunda fase de corrección entonces solo estamos prediciendo prediciendo solo corregimos cuando observamos algo y mientras no estamos corrigiendo la p va engordando lo que hemos visto ahí lo que vamos sumando cada vez que corregimos adelgaza ¿no? ¿vale? bueno pues eso es filtro de calma ¿se ha entendido? pues le queda un repasillo pero más o menos esa es la idea ¿no? bueno luego en esa vez os preguntaré ¿qué es la zeta k-1? no no voy a preguntar nada así muy específico de ecuación y tal somos ingenieros para eso tenemos los manuales y documentos por escrito ¿no? aquí la idea es entenderlo eso sí es fundamental la comprensión de esto ¿no? me quedo tranquilo que lo voy a terminar entendiendo porque la tercera práctica voy a hacer esto así que ya seguro que a base de práctica os sale os pilláis la idea bueno vamos a ir acabando el día de hoy viendo ahora cómo se aplica esto en robótica ya concretamente cómo aplicamos el filtro de calma y vamos a hacer los cinco pasos que hemos comentado antes ¿no? que era lo de la predicción la observación la estimación el matching el emparejamiento la finalmente la corrección ¿no? vamos a empezar por la predicción y la posición del robot bueno pues tenemos que la probabilidad la posición perdón la que va a estar en K-1 esta notación es la misma que antes que ponía X en vez de una X de subíndice K-1 ahora a ver para seguir esto yo voy a avisar que aquí cada uno usa notaciones yo tenía esto antes y esto es lo mismo que lo que pone ahí ahí lo pone expresado como probabilidad condicional pero es lo mismo ¿vale? la P viene de posición ¿no? ahí entonces la posición será una función de la posición anterior más o sea y otra historia que es lo del movimiento entonces combinando el movimiento esa U con la posición anterior deduzco la nueva ¿no? por ejemplo puede ser igual a esto que vemos aquí o sea P en K-1 dado K puede ser P en K dado K o sea donde estaba antes en el estado anterior y ahora le sumo ese vector que tiene X y y el ángulo la rotación así que aquí estamos usando una la posición o la pose son tres componentes la X la Y sería la segunda la petada del medio y la última la tercera la de abajo que sería el ángulo en un movimiento diferencial ese es un ejemplo de movimiento diferencial esta misma ecuación la habíamos visto antes también en otro lado entonces dado la velocidad izquierda y derecha lo traduzco en posición X Y y el ángulo ¿bien? así que hago una predicción sobre la posición del robot y esa predicción tiene un error de nuevo y que es la varianza la P mayúscula ahora es esta sumatoria de aquí ¿no? y antes era el sigma ¿no? pero sigue siendo lo mismo la varianza en el error y la varianza se expresa en función de la ah bueno se me olvidó se me olvidó antes de comentar lo de la H que dije olvidarais de ella y había olvidado demasiado de ella la H esto como son operaciones matriciales porque esto se hace en todas las dimensiones ¿no? la H lo que te hace es una máscara como de 0 y 1 para indicar qué cálculo hago a qué afecta ¿no? por ejemplo el ruido afecta a la posición pero no afecta a la velocidad entonces le pongo un 0 para que no afecte no cambie la velocidad entonces la X la H son más una máscara simplemente para esas operaciones continuamos entonces aquí vemos cómo la varianza se calcula en función de la derivada del movimiento en fin ya sabemos lo más interesante ver es esto de aquí ¿veis? la posición es X y la tita la rotación y entonces en el primer paso el robot está como vemos ahí abajo no sé de qué color es ¿qué color es? magenta azul no sé ¿son iguales o no? no son iguales vale pues bueno el de abajo azul ¿puede ser? y el otro magenta me suena a magenta porque luego lo tengo por ahí escrito pero ya no me acuerdo de los colores bueno entonces el azul es donde estaba en la posición en el estado K en instante K mejor dicho en el instante K más 1 está en el magenta o sea en un ciclo de movimiento ha pasado ha avanzado y ha rotado un poco a la izquierda ¿lo veis? pero ya sabéis ¿qué pasa? con el ruido que arrastra una predicción odométrica y es que de K a K más 1 en esa rotación se le ha ensanchado la elipse que es la varianza la co-varianza en este caso ¿no? ¿lo veis? se ha ensanchado la elipse ¿no? entonces ahora está en K más 1 odométricamente cree el robot que está ahí pero con esa incertidumbre eso es lo que hemos calculado en este primer paso con la P y la varianza la posición nueva y la varianza basándote en la orden de control que le ha dicho tal velocidad lineal tal velocidad angular que luego se ha traducido en velocidad de derecha e izquierda y luego hemos estimado el X de ahí y la rotación ¿vale? con todo eso hemos pasado a ese nuevo estado siguiente segundo paso observación observación del entorno que ya lo hice en el paso anterior también claro como estamos aquí iterando entonces en el instante K más 1 observa el robot aquí lanza láser como veis aquí y saca estos puntitos que veis en la gráfica de la izquierda lanza a su alrededor esos puntitos lo traduce a líneas extraídas ya a esas características de baja resolución que le ayuda o de baja 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 calidad ¿no? pero pero que si le ayuda a a localizarse entonces traduce esos puntitos a esta línea y esas líneas las mantiene representada en su en el modelo de espacio referencia teniendo como referencia al robot el robocéntrico ¿no? entonces mirándose mirándose el robot ve lo que hay alrededor ¿no? y es esto que vemos aquí ¿color? verde por eso lo vemos ahí en verde ¿no? entonces si el cero es el robot mirando de frente lo que tengo a la izquierda es donde están las líneas que observo por mi lado izquierdo hasta llegar a menos pi y por el otro lado pi o sea llego a 180 grados por los dos lados 360 eso es lo que estoy representando ahí ¿no? y la altura esa es la distancia a la que está el objeto entonces tengo el ángulo y la altura ¿no? así que supongamos que observa cuatro líneas por ejemplo veis la línea J pues tengo que está a una distancia R J esa es la altura que vemos ahí en el eje en R en el vertical y está a un determinado ángulo respecto al frente del robot y así las cuatro líneas que observa ¿no? esa es la representación y eso es Z esa es la observación en el filtro de Kalman es la Z que hemos visto esa es la observación y es ¿a qué distancia están los objetos y en qué ángulo? porque la posición son tres X y tita entonces cada cada línea se representa igual que el robot X y tita X y tita el X es la distancia ortogonal al robot que está y luego el tita el ángulo que se forma ¿no? y se representa ahí en esa observación tengo un error y ese error es la la elipsis que vemos ahí ¿no? ¿vale? ese error no es el error solo en la observación sino también que como el robot no sabíamos exactamente dónde estaba vamos a tener más error que solo ese ¿no? porque ahora lo veremos en la fusión ¿no? bueno entonces esa es la observación de las líneas y su error con la elipse paso 3 predicción de la medición que consiste en predecir lo que yo había observado en el paso anterior en K ¿dónde va a estar en K-1? si yo vine yo vi que yo no el robot el robot vio que la pared estaba a 5 metros y la orden de movimiento fue de avanzar un metro yo puedo traerme la pared un metro según el modelo de movimiento odométrico ¿no? entonces pero igual que hago esto si yo giro 90 grados lo que hago es todos los objetos los giro 90 grados en sentido contrario todo ¿no? así entonces traslado lo que había observado en el estado K que eran también las líneas me las llevo con el modelo de movimiento o sea con la odometría me llevo esas características a donde supuestamente van a estar en K-1 ¿se ve? así que las líneas que observé en K que no las habíamos pintado antes me las llevo ahora a K-1 ahí había observado cuatro líneas estas que veis aquí de nuevo con el mapa de referencia respecto al robot ¿se ve? lo transformamos lo que se llama transformar en marco sensorial paso cuatro y penúltimo emparejamiento ahora lo que vamos a hacer es en K-1 yo he observado y lo he pintado en verde luego por otro lado me he llevado lo que observé en K me lo he llevado también a K-1 entonces estoy ya en K-1 comparando dos cosas que es las líneas las características que había detectado antes y las que estoy detectando ahora y ahora hago el matching el emparejamiento uno a uno y es que la línea que veo ahora ¿qué línea era de las que me he traído? ¿cuál es la más probable que sea? para eso se utiliza una medida de distancia por ejemplo la distancia de Majalanovi que es una medida de distancia para funciones de probabilidad entonces al final como esto es una probabilidad pues esa medida de distancia va bien pero se usan también otras ¿no? de modo que tengo lo más probable ¿no? pues si lo que veo antes no sé azul la magenta ese el magenta así era pues veo el magenta y el verde y lo voy emparejando entonces veo ahí emparejo uno a uno ¿veis? pero es posible que haya una pared una línea que había observado en K que ahora ya no lo he visto en K-1 porque se queda perdida no se utiliza en este momento si se mantiene pero no no se va a usar para corregir tengo que hacer emparejamiento si no consigo hacer al menos un emparejamiento no voy a poder fusionar nada cuanto más emparejamientos tengo mejores correcciones hago y más preciso va a ser ahora la la corrección entonces el cuarto paso es el emparejamiento ese matching uno a uno y finalmente ya la estimación o sea la corrección y lo que hacemos es que viendo la la corrección digamos la fusión de el magenta y el verde que era la misma característica observada en K más la predicción de movimiento frente a la observada en K-1 ¿no? esa fusión me sirve para fundir las características pero eso no es tan interesante lo más interesante es que fundo la posición del robot y ahí es donde mejoro la localización del robot porque yo al final tengo que el robot según esa observación está en verde y en magenta como vemos ahí esas dos posibilidades voy a fundirla ¿no? y se funde como vemos ahí en rojo está esa fusión de las dos observaciones la sensorial y la odométrica basándote en la referencia ¿sí? la pared la pared estaba a 5 metros creo que he movido un metro por tanto me lo traigo a 4 pero luego observé que la pared estaba a 4'10 fundo 4 con 4'10 y vamos a decir que está en 4'5 pues lo que el robot al final no estaba a 4 metros no avanzó a un metro avanzó a un metro y 5 centímetros corrijo la posición del robot haciendo esa fusión esto es el filtro de Kalman la segunda fase del filtro de Kalman la corrección y así el robot consigue saber cómo está localizado y eso es todo amigos ¿se ha pillado para ver la idea? yo creo que sí ¿no? ¿se ha entendido bien? el problema del filtro de Kalman y aquí continuamos ya con el resto del tema es el problema del filtro de Kalman como digo es que sirve para modelo lineal y el mundo está lejos de ser lineal especialmente en un robot ¿no? es decir la función de movimiento por ejemplo no suele ser lineal en un caso sencillo si lo es puede serlo por ejemplo para estimar la velocidad ¿no? en función de la o sea la posición nueva que está en función de la velocidad bueno por eso sí es lineal pero un modelo complejo no es lineal así que si trabajamos con filtro de Kalman el modelo lineal no funciona bien porque necesita que sea así ¿no? el filtro de Kalman surge a finales de los años 50 principios de los 60 por cierto tiene mucho éxito porque se fue gracias a la carrera espacial y para poder estimar la posición de las naves ¿no? de las lanzaderas cuando se movían con pocas referencias claro necesitaban ir y no tenían sensores de posición pues se utilizó el filtro de Kalman precisamente para estimar las trayectorias y las órbitas que seguían y bueno en esa época se invirtió mucho en ese campo como sabéis así que tuvo mucha popularidad y rápidamente se trasladó desde que se propone lo propone Kalman hasta que termina utilizándose muy rápido pero tenía ese problema de la lineal así que muy pronto también surge en esa misma época poco después surgen ya soluciones para mejorar para mejorar y poder trabajar con problemas no lineales y la más conocida es la de filtro de Kalman extendido la extended Kalman feature este no lo vamos a ver en profundidad porque ya empezó a hacerse más complejo las prácticas tampoco lo vamos a trabajar pero bueno si vamos a dar algún concepto se parece un poquito como veis ahí la definición se parece aunque aparece algo nuevo como la covarianza del residuo por ejemplo que vemos ahí la S tenemos también el modelo la estimación del modelo la X es en función de esa función y esa F esa F no es lineal ¿vale? y tiene algunas pequeñas variaciones la diferencia o bueno el enfoque de filtro de Kalman extendido lo que hace es hacer lineal algo que no es lineal mediante una o sea mediante una combinación de elementos lineales conseguir resolver problemas no lineales y eso se puede hacer por ejemplo con la aproximación de Taylor ¿no? aquí veis por ejemplo nosotros tenemos en negro la el seno la función seno y con distintos polinomios de grado 1 3 5 vamos cada vez siendo más precisos en la en la estimación ¿no? entonces por ejemplo tenemos ahí uno el del modelo el de grado 3 por ejemplo ese verde podemos combinar varios de estos haciendo una suma de ellos para ir simulando y aproximando esa función no lineal que es la gaussiana ¿no? bueno pues esa es la misma idea que se hace que se utiliza aquí la ecuación no lineal se traduce en una suma de lineales y eso es la aproximación de Taylor se linealiza un sistema no lineal ¿vale? para eso tenemos ahora que trabajar con las derivadas porque la aproximación de Taylor es la suma de derivadas ¿no? de la función y esto trabajar con matrices nos lleva a usar el jacobiano ¿no? que sería esa matriz de derivadas así que bueno trabajamos con esa con esa representación y podemos conseguir con el filtro de camas extendido hacer una aproximación como ya bien indican una aproximación puede haber errores a veces más fácil a veces más difícil traducir una un modelo no lineal a una suma de lineales ¿no? pero en general funciona bastante bien tiene algunas pegas por ejemplo como cometa ruido se propaga se magnifica más el ruido o el error se magnifica más incluso con el filtro de calma normal y luego también tiene problemas como los de filtro de calma y era lo de que si no tengo una buena estimación de la posición de inicio tengo un problema si tiene perturbaciones también tiene esas dificultades ¿no? pero dentro de eso si se usa en robótica porque conseguimos como digo trabajar en modelos no lineales que es lo que nos encontramos habitualmente para un tutorial sobre el filtro de calma extendido y aprender más tenéis aquí el segundo enlace que veis ahí el tutorial de calma que está muy bien te voy a enseñar todos los pasos del filtro de calma extendido vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza en un robot y qué robot vamos a elegir ¿cuál? el nuestro por supuesto el Pioneer 3DX bueno la música super parece que está ahí haciendo misión imposible 25 cuando llegue pero la velocidad no acompaña mucho el ritmo a lo que va el robot hace lo que puede pero bueno aquí vamos a la posibilidad lo interesante es arriba arriba se ve en azul la estimación odométrica si el robot no estuviera usando el filtro de calma en extendido lo que creería donde creería que va el robot es por allí ¿veis cómo se va desviando? y en verde ¿es verde? sí es verde la estimación gracias a esa corrección que va haciendo del filtro de calma extendido entonces fijaos se va moviendo muy bien por el pasillo y estima muy bien dónde dónde está y consigue su objetivo que es entrar en esa habitación ahí veis cómo consigue llegar gracias al filtro de calma en extendido y ahora vamos a ver cómo queda ese mapa que hemos visto ahí arriba de la gran diferencia que hay entre una estimación odométrica y una estimación corregida por filtro de calma en extendido como podéis ver aquí se ve muy bien esa gran diferencia ¿vale? bueno pues es lo que buscamos con haciendo esa corrección basado en la observación aparte de utilizar mapas probabilísticos como los que hemos comentado hasta ahora también hay otras soluciones para hacer localización se pueden combinar las dos o se puede optar por una o por otra el problema de las siguientes que vamos a ver es que hay menos libertad porque las que hemos comentado hasta ahora el rol lo colocamos en cualquier lado sin preparar antes previamente el entorno para ello y consigue manejarse bien eso sí tiene que conocer el mapa hasta que veamos ahora a continuación el tema de SLAM donde ya se construye también el mapa pero hay otras formas de localización que ya necesita una ayuda externa entonces tienen menos autonomía que la otra pero por otro lado puede tener más precisión y menos dificultad para implementarlo entonces tiene pros y contras de esta seguro que ya conocéis o imagináis cosas alguna puede ser por triangulación por ejemplo tengo varias cámaras observando el observando al robot y a partir de ahí puedo componer y crear imaginar dónde va a estar en lugar de cámaras también puede tener sensores de distancia o incluso hay cámaras que tienen las TOF esta la Time of Flight una cámara que lanza un rayo un infrarrojo rebota y puede medir distancias también podría también trabajar con cámaras estereoscópicas en fin se puede hacer muchas cosas pero no hace falta para triangulación con cámaras estándares monoculares se puede hacer esa combinación de distintas imágenes entonces la intersección de ellas es donde lo más probable que esté el robot esa sería una forma de localizarse así es como se localiza con un móvil sin usar GPS como ya sabéis mide la distancia según la la intensidad de la señal a distintas antenas y con esto se marcan tres radios tres círculos y la intersección de esos tres círculos ahí es donde es más probable que esté el móvil se puede utilizar también balizas y las balizas pueden ser activas o pasivas activas significa que emiten algo por ejemplo un ultrasonido si la la baliza activa emiten eso el robot lo percibe y por tanto el robot puede saber a qué distancia está de esas balizas entonces ahora el que estima la posición es el robot basándote estoy a tres metros de esa baliza a cinco metros de aquella que sé dónde están ubicadas cada baliza en el mapa y otra tanto de una tercera baliza y con eso también hago triangulación y estimo posiciones eso lo puede utilizar por ejemplo una aspiradora cuando llega a la fuente de energía para cargarse no es necesaria una localización muy compleja para con esa baliza que va emitiendo emitiendo alguna señal conseguir saber dónde está y eso lo hacía también el perro este el Aigo de Sony que es el perrillo este que también llegaba a la fuente de alimentación y se cargaba solo bueno pues lo hacían así con balizas activas otra posibilidad son balizas pasivas balizas pasivas son aquellas que no emiten nada simplemente se trabaja con la imagen entonces podemos tener por ejemplo un código QR o similar que te consigue identificar dónde está entonces sabemos que ese código corresponde a la puerta vamos etiquetando distintas zonas ahora vemos un vídeo de eso pueden ser también con colores distintas formas de saber dónde está aquí lo vemos por ejemplo jugando precisamente a esos perros que decíamos de Sony vemos cómo juegan al fútbol o pretenden intentan jugar al fútbol y para saber dónde se ubica cosa muy importante del fútbol porque si no marcas la postería contraria y saber hacia dónde están avanzando mirad lo que utilizaban digo utilizaban porque ya no se suele utilizar en la la RoboCup ya no se usan estos robots pero veis las dos balizas bueno hay realmente seis aquí se ve tres una que en aquella esquina en el córner y las dos en el centro ¿lo veis? cada una tiene un código de color distinto claramente diferenciable entonces con la cámara del robot ve el código de colores y sabe si veo una si lo veo que está a mi derecha sepa hacia dónde está avanzando o lo veo por la izquierda y se se hace a dónde debería saber hacia dónde ataca ¿no? entonces con esas seis balizas consigue el robot hacerse una idea de dónde está es una estimación imprecisa porque esta no mide bien distancia pero sí mide bien localización entonces sabe el robot más o menos sabe en qué zona del campo está que con eso ya es suficiente no necesita en este caso el robot una estimación de la posición muy precisa que no lo va a conseguir con esa baliza las balizas también pueden estar en el techo también se marcan por ejemplo en esos guías de museos a veces se han utilizado también o guías en entornos donde hay mucho mucho tránsito de personas muchos obstáculos entonces claro poner balizas en las paredes que luego van a estar ocultos y tal pues causa problemas los ponemos en el techo mira el techo y con eso se regula mucho mejor y eso suele tener menos interferencia ahí podemos abrir un paraguas delante de Ciberro si queremos fastidiarle pero no es lo habitual vamos a ver un ejemplo de como se guía como el esquema que vemos ahí arriba a la izquierda como un robot mirando balizas pasivas también puede localizarse aquí se trabaja con el robot un Nao que es un humanoide y vemos como le está dando la orden a ella de quiero ir a tal sitio él confirma ¿me ha dicho esa orden? sí venga pues voy para allá y ahora se mueve por un mapa topológico que es el que vemos arriba a la izquierda entonces fijaos veis un código similar a un QR ¿no? un código de blanco y negro fácil de codificar de interpretar y con la cámara lo va viendo y al ir confirmando luego va en el mapa topológico va corrigiendo su posición que es la de roja o verde como vean la azul es la que la que no es ¿no? la que donde cree que va la azul sería biométrica donde cree que va y veis que ahí va haciendo correcciones en el mapa se va observando todo gracias a que tiene esa paliza incluso aunque pasan por medio la han pillado pero las termina confirmando hasta que llega la última que ya es la entrada de esa habitación que era su objetivo su meta y ahí ya pues termina confirmando que ha llegado a su destino ¿ve? entonces en azul es la posición bueno lo que hemos visto ¿no? la posición de una la del robot y la otra la estimada bueno de ese modo hay distintas formas también de localizarse al robot tampoco es necesario ahondar más en ella porque bueno hacéis una idea ¿no? de las posibilidades que tiene lo que nos queda ahora de tema vamos a ver un reto mayor ¿no? que era el que también se hacía en el vídeo que vimos al principio del tema sobre el cuadracóptero que se metía dentro de un edificio iba construyendo el edificio ¿no? y es construir el mapa a la vez que se localiza es un problema muy complejo pero también muy atractivo porque le da una autonomía aún mayor al robot ya no tenemos que darle una descripción precisa del mapa en el que se desplaza sino que el propio robot va a ir aprendiendo a construir ese mapa y claro esto es difícil porque nos encontramos con el problema del huevo y la gallina ¿no? para poder localizar necesito un mapa para construir un mapa necesito estar localizado porque necesito saber dónde está el robot para ir construyendo ¿no? ir uniendo puntos ir trazando el mapa con esa referencia entonces es una dificultad que se va tratando iterativamente llevando las dos cosas a la vez y voy estimando una y otra al mismo tiempo ¿no? bueno vamos a ver cómo se consigue eso en robótica se llama mapeado y localización simultánea o sea SLAM en inglés ¿no? vamos a ver cómo construye ese mapa y al mismo tiempo va decidiendo dónde ubicarse eso es muy importante en problemas donde el mapa es desconocido imposible de conocer o muy difícil ¿no? en interiores en entornos complejos donde queremos darle autonomía al robot o simplemente el mapa varía ¿no? y también en espacios por ejemplo submarinos o por cuevas que se muevan por cuevas o por supuesto en el espacio exterior ¿no? en otros planetas ¿no? pues en toda esa zona no tenemos mapas precisos y queremos que los robots sean capaces de ir construyendo esos mapas al mismo tiempo que se va que van interactuando con el entorno ¿no? el objetivo así es dado el control del robot y observaciones sobre los puntos de referencia que se llaman LATMARK estos puntos que utiliza el robot como referencia aquí ganan más protagonismo todavía porque vamos a necesitar ir cerrando el bucle ¿no? el loop closing ¿no? que sería algo que observamos una característica una marca de referencia que habíamos observado en el pasado cuando nos lo volvemos a encontrar y hacemos el mismo tenemos el mismo es ahí donde conseguimos hacer la reducción de la incertidumbre donde hacemos más precisa la estimación entonces eso adquiere importancia y en función de eso de esa observación ese control del robot queremos estimar un mapa de puntos de referencia de todos esos puntos que son decenas de miles incluso a veces o miles depende del problema o centenares pero puede llegar a ser un montón de puntos de referencia que se mantienen al mismo tiempo y estimamos ese mapa donde están en cada momento y además podemos estimar también el camino del robot no solo podemos saber dónde está el robot sino incluso todo el camino que hizo ahora vemos esas dos variantes en el mundo real nosotros tenemos un mapeado de observaciones y referencias como el que vemos ahí tenemos el robot y esa elipse azul que indica el mapa de la representación de ¿qué? ¿cómo se llamaba eso? muy bien la creencia la creencia esa es la representación de creencia ¿no? donde cree el robot que está ¿vale? esa elipse simplificada esa elipse ahí azul y entonces en un momento dado lanza sus sensores ultrasonidos láser cámara lo que queramos y ve distintos landmarks por ejemplo esas estrellas que tenemos ahí ¿no? para hacer slam es muy importante hacer esa asociación ¿no? fijaos por ejemplo si el robot está orientado hay tres landmarks esas tres estrellas ¿no? si está orientado hacia la primera la segunda izquierda y centro mide eso ¿no? pero esa misma medición la podría hacer si estuviera orientado hacia la del medio y la tercera la de la derecha ¿la ves? podría hacer la misma observación y tiene que saber el robot que landmarks estoy observando ¿vale? pero claro resulta que las dos posiciones del robot están en su zona de creencia o sea que el robot podría leer una u otra ¿no? esa misma lectura perdón podría corresponder a dos dos parejas de landmarks distintos uno de ellos coincide pero el otro difiere ¿no? fijaos que difícil es ahí hacer esa estimación y al mismo tiempo construcción del mapa o sea escoger la asociación de esos datos si se hace de forma equivocada puede dar resultados catastróficos una buena asociación tiene que resolver este problema ¿no? o por ejemplo aquí vemos un caso donde el robot al final con la medición que hemos visto puede estar en cualquiera de esos landmarks y tenemos ahí un problema se llama el problema de la asignación el problema de esa asignación de lo que estoy observando a qué landmark se refiere ¿vale? el proceso de para hacer el slam es este que se muestra aquí tenemos esta primera parte es como la estimación que se hacía antes este mapa este esquema ya lo habíamos visto antes como se va haciendo pues por ejemplo el filtro que han extendido como va haciendo esa estimación en función de la fusión de los de los mapas ¿no? y la estimación odométrica pero aquí se le añade toda esa otra parte donde por ejemplo si lo que se observa no se había visto hasta ahora ¿veis? una observación no esperada lo que se hace como se observa que se indica aquí es añadir una nueva característica al mapa o sea vamos a mantener un mapa con todas las características que vamos percibiendo empieza vacío y conforme va viendo características la va incluyendo al mapa como ahora vamos a ver entonces ese mapa va creciendo y creciendo ¿vale? si también se pueden eliminar características si ya se ha dejado observar algo donde creías que debería haber observado antes podrías también ir actualizándolo ¿no? y la otra opción con las características o sea con el mapa del entorno sería la de refinar o sea de mejorar la estimación en la posición donde está esa característica o en la orientación que tiene ¿no? eso se hace con el con esa estimación de como hemos visto ya antes ¿no? esa corrección ¿no? entonces la clave aquí para SLAM es que se van detectando características y si son nuevas se van añadiendo al mapa ¿vale? y ese es la ese es su fundamento vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo el robot comienza con incertidumbre cero y en esa posición vamos a suponer que sabemos donde está y con precisión perfecta no es necesario que empiece de ahí pero simplifica el ejemplo que vamos a ver entonces ahí se coloca el robot el robot va midiendo y observa el punto A landmark A característica del punto de referencia A lo observa y debido al error en la percepción en los sensores ese error propio de esto pues el punto A estima que puede estar en alguna de esas en esa área que viene a indicar la creencia donde está ubicado el landmark a diferencia de lo que veíamos antes ahora vamos a ir representando todos esos landmark con su creencia y eso lo vamos a ir manteniendo en todo el proceso vamos a ir acumulando todas esas características ¿vale? y luego iremos mejorando la precisión de donde está el A al mismo tiempo que el robot o sea el robot es uno más al final el SLAM mantiene y lleva todo a la vez todos los landmarks y el robot se van van al mismo tiempo van evolucionando se van almacenando y se va corrigiendo la la certeza sobre donde está el robot o los landmarks conforme vamos teniendo referencias ¿vale? bueno entonces lo observará y tenemos ahí la incertidumbre propia del modelo de medición el robot se sigue moviendo y durante ese proceso en el que se va moviendo no ve otro landmark por tanto ¿qué pasa? por la odometría una estimación basada solo en su modelo de movimiento hace que la incertidumbre vaya creciendo y llega por ejemplo a esta otra fase donde veis ya tiene una elipse en gris más amplia que indica que el robot puede estar en cualquiera de esas zonas y también ángulos que no se representan aquí pero también hay incertidumbre en la orientación que tiene el robot cuando llega ahí percibe dos landmarks nuevos B y C ¿vale? ese B y C según su estimación de donde cree que está el robot está muy lejos de land son nuevos observa que son nuevos no conocidos hasta ahora por tanto los va a meter los va a introducir los va a añadir al mapa que va observando y tiene ahí asociado una incertidumbre esa incertidumbre que se refleja ahí con esa elipse en azul es mayor ¿por qué? sumamos al error propio de la medición como le pasaba en A le estamos sumando el error de donde está el robot claro como el robot no tiene mucha certeza exacta de donde está pues claro tampoco puedo decir con exactitud en qué ubicación exacta está la certeza perdón la característica cuanto más incertidumbre esa se arrastra ¿no? será también la imprecisión en estimar donde está las características pero no importa porque lo vamos a recordar y luego ya vamos a corregirlo ¿vale? entonces lo integramos con con su incertidumbre propia sigue moviéndose el robot fijaos que como todavía no ha visto ninguna característica que ya había visto antes no tiene posibilidad de corregir su estimar mejor su localización por tanto la elipse sigue creciendo fijaos que ya tiene mucha incertidumbre el robot ¿no? vuelve a ver los pasos siempre es predicción medición actualización ¿no? cíclicamente vuelve a observar una característica y si observa una característica ya sí vamos a poder actualizar las representaciones internas mientras no ve características solo está haciendo predicción medición predicción medición y cuando ve algo nuevo o sea algo que ya conoce actualización que es el caso de aquí ha visto la característica por donde estima que está el robot y donde observa pues confirma que es una característica que ya había visto antes y entonces ahora hace la corrección esa corrección se hace con el filtro de calma en extendido o sea que aquí podemos hacer slam con EKF y mirad lo que pasa al ver esto de repente corrige la posición ¿ves? se reduce la incertidumbre en donde está el robot pero lo más interesante de esto no es solo eso sino que veis la elipse B y C ¿cómo se reducen? se reducen también porque si el robot ahora ha confirmado que está hoy aquí cuando vi B y C también puedo hacer ya la corrección de error que tenía cuando pasé por ahí y entonces reduzco la incertidumbre B y C que fue algo que se observó en el pasado ¿veis? esa es la idea del slam bueno para trabajar con el slam tenemos la posición del robot en tiempo T igual que hasta ahora pero también vamos a tener un camino del robot que ha seguido hasta ese tiempo entonces tenemos el X1 X2 Xt que indica las distintas posiciones que ha tenido el robot en un plano serán X y el ángulo son tres dimensiones tres variables tenemos también el movimiento del robot que hay del tiempo T1 T-1 a T pues se indica con U de T U de T es la orden de control mueve la rueda a tal velocidad para que según lo que quiero yo resolver el problema el problema que estoy haciendo muévete entonces también tenemos una secuencia de movimientos la orden que se le dio en 1 en 2 en T tenemos por otro lado el mapa verdadero del entorno el mapa M donde vamos a ir incluyendo y almacenando esas características que vamos percibiendo y otro que notamos con la letra Z son las mediciones las observaciones eso eso que hemos ido que ha ido viendo observando las características y en los distintos instantes también de tiempo entonces tenemos perdón y las distintas para las distintas características también entonces tenemos ahí de Z1 Z2 ZK también en las diferentes instantes de tiempo entonces dado todo esto podemos hacer básicamente dos tipos de SLAM lo que se llama SLAM completo SLAM online en SLAM completo lo que se hace es estimar el camino completo que siguió el robot o sea cuando consigue cerrar el bucle cuando consigue encontrar una característica que ya he visto antes y corrige no solo corrige la posición actual del robot sino todos los pasos por donde fue el robot también se corrigen de forma que a posteriori podemos estimar por donde fue el robot y en algunos tipos de problemas eso es útil no solo donde está el robot sino por donde ha ido que camino ha seguido el robot y mejoramos la precisión también es útil para mejorar también la estimación de la LADMARK pero es más complejo tiene más tenemos que almacenar más y sobre todo hacer una corrección hacia atrás que es computacionalmente más costoso la otra opción es SLAM online que solo se utiliza cuando solo me interesa estimar la ubicación actual del robot no todo el camino que ha seguido el robot por eso en la primera tenemos que el SLAM completo sería la probabilidad de donde está el robot de 1 a T dado M perdón y la IDM dado las observaciones desde 1 hasta T y las órdenes de movimientos o sea los modelos de movimientos desde el 1 hasta el T mientras que en SLAM online lo que tenemos es la probabilidad condicional de X de T solo en el instante T no de 1 a T para hacer este SLAM vamos a trabajar con correlaciones porque indican a la hora de hacer las correcciones eso indica los vínculos los vínculos que hay entre todos los landmarks incluye el robot también que es parte de eso entonces se construye una especie de grafo como vemos ahí donde todos están interconectados y la correlación aquí te indica el grado de vínculo que hay entre un landmark y otro o entre un robot y un landmark cuanto mayor es la corrección la conexión más correlación hay cuando corregimos la posición de uno de los landmarks o del robot se corrige también en mayor grado la otra y al final cada landmark también se construye se corrige con todo el resto del landmark en fin está todo interconectado entonces trabajamos con unas matrices de covarianzas para indicar esas correlaciones entre cada par de landmark y landmark o landmark y robot repito que el robot es uno más como un punto más igual que los landmarks se trabajan por igual ¿vale? aquí vemos un ejemplo donde en amarillo es el estimado o sea basándote en el control de movimiento el modelo de movimiento por donde cree el robot que iría y realmente en blanco es por donde realmente está yendo entonces va percibiendo esos landmarks y va manteniendo esta matriz de covarianza que indica toda esa correlación que existe entre todas ellas en este caso en este ejemplo si el arco es más ancho significa que la correlación es más fuerte y si no es menor aquí vemos la representación gráfica ese modelo gráfico del SLAM completo entonces vemos como lo que queremos ir actualizando estimando es el mapa M y también el recorrido completo desde X por todos los sitios donde ha pasado el robot como vemos ahí marcado en gris en el otro modelo gráfico el de SLAM online solo queremos estimar como hemos dicho la posición actual ¿vale? y aquí veis que es un grafo en el cual estamos en X de T-1 arriba como veis ahí en el grafo en el nodo ese XT-1 mediante un modelo de movimiento esa F que hemos representado antes por ejemplo en el filtro que al más extendido con mediante ese modelo de movimiento llegamos a XT ¿no? si yo que estoy en XT-1 y le doy la orden de movimiento U de T llego a XT ¿no? es la orden de movimiento de ya sabéis la historia de la velocidad y tal ¿no? y con con la incertidumbre propia que también se arrastra entonces llegamos a XT y en XT observamos ZT o ahí lo tenemos en otros casos por ejemplo en XT-1 observamos ZT-1 ese es el modelo de observación que también tiene su arrastra su error su imprecisión igual que el de movimiento como ya sabéis bueno pues una de las soluciones propuestas por hacer SLAM después de esa idea general es el que se llama EKF SLAM o sea un SLAM utilizando el filtro de calma extendido para hacer esas correcciones en la estimación ¿no? ¿vale? y para ello mantiene porque lo necesita el filtro de calma extendido pues mantiene las matrices de covarianza y la diferencia respecto a cuando antes teníamos ya el mapa conocido es que ahora esa esa matriz de covarianza va creciendo cada vez que llega a una característica nueva se le va añadiendo una fila y una columna y se va y se va arrastrando ¿no? a lo largo del proceso ¿no? entonces por ejemplo si tenemos ahí en un plano 2D pues tenemos que nuestro robot viene definido por un vector de 3x1 o sea de un vector de 3 de x y y el ángulo ¿no? que forma y tendríamos por tanto también la la creencia de donde está el robot sería esa matriz de covarianza de 3x3 en Slam los puntos de referencia que son esos m que indicamos los añadimos los sumamos también a la estimación de la posición o sea antes cuando hacíamos el filtro de Kalman o el filtro de Kalman extendido con un mapa conocido recordáis que la x representaba la posición del robot ahora lo que estamos estimando no solo es la posición del robot sino también la de todos los landmarks por eso esto va creciendo dinámicamente entonces ahora tenemos que nuestra x es la xr como vemos ahí del robot que a su vez son 3 ¿no? esos 3 valores y luego la de todos los landmarks todos los m ¿no? del 1 al n que en un momento dado podemos tener y tenemos ahí nuestra matriz por tanto de covarianza que indica esas correlaciones que existen por pareja entre el landmark y el robot de forma que en un plano en un mapa plano 2d si tenemos n puntos de referencia en un momento dado lo que vamos a representar es una gaussiana que indica esa creencia ese mapa de creencia por eso lo de Bell ahí de belief ¿no? ese mapa de creencia donde tenemos la ubicación del robot y la ubicación de todos los landmarks ¿no? ¿cuántas dimensiones necesitamos para representar un landmark? en un plano 2 ¿no? xy cada landmark está en un x o un y por eso la dimensión es 3 más 2n donde n es el número de landmarks y claro cuando hemos dicho que podemos llegar a tener hasta 1000 landmarks imagínate ya esto empieza a ser un problemilla ¿no? ya os vais imaginando que es un problema de eficiencia ¿no? el problema es muy complejo donde necesito mantener muchos landmarks donde necesito recordar un mapa muy grande ahí pues necesito llevar una matriz pues también grande ¿no? y no se suele no es tan indicado quizás este tipo de slam bueno ahora que ya tenemos la base vamos a ver el proceso que se parece algo al que hemos visto antes con esa novedad de ir añadiendo los datos y haciendo esos ciclos esa asociación ¿no? bueno entonces tenemos ahora 6 pasos donde primero se predice el estado con odometría luego se predice la medición luego se observa se hace la asociación de datos actualización y se integra en los nuevos puntos de referencia tenemos primero la predicción de estado ¿no? entonces ahí vemos como basándote en el modelo de movimiento podemos estimar donde va a estar el robot y la covarianza aumenta porque aumenta la incertidumbre cuando hacemos una estimación basada solo en el modelo de movimiento como podemos ver ahí ¿no? y de momento hemos visto hasta ahora en el landmark pues vamos manteniendo esta matriz en el segundo paso hacemos una predicción de la medición observamos un landmark que está a la izquierda del robot lo ve tiene un error propio esa H que es el propio de la estimación de la medición ¿no? que también tiene ese error asociado ¿vale? lo observamos así medimos Z el robot después de observar ves que hay dos landmarks estos dos estrellas que indicamos ahí con un ruido asociado que es ese R que se indica que tenemos ahí entonces tenemos el landmark 1 con X1 y 1 y el landmark 2 X2 y 2 ¿no? que al final lo notamos ahí como Z1 Z2 ¿vale? y seguimos todavía con nuestro variable con nuestro vector de estado el X o de posición y la matriz de covarianza ahora hacemos la asociación y es que en un paso anterior aquí habíamos visto ese landmark luego se observan estos dos landmarks ¿no? entonces teníamos un landmark conocido antes que ahora hemos vuelto a observar aquí es donde hacemos una asociación vemos que está muy cerca se solapan las dos incertidumbres las dos probabilidades pues es muy probable que sea el mismo landmark entonces ahí hacemos una asociación mientras que el otro landmark se observa por primera vez pero no se conocía antes ¿no? por tanto lo que vamos a hacer es utilizar el landmark de arriba para corregir posiciones y mejorar la precisión y utilizar el landmark de aquí abajo para añadirlo al mapa añadir un nuevo landmark entonces primero hacemos la actualización ¿veis esto? reducimos la incertidumbre tanto del robot como de los landmarks que hemos observado el antiguo y el nuevo porque con el filtro de calma extendido como ya sabéis al hacer esa fusión conseguimos reducir la incertidumbre y entonces actualizamos tanto el X como la matriz de covarianza la matriz de covarianza se reduce ¿no? la incertidumbre propia que existe y ahora integramos nuevos puntos de referencia ese landmark nuevo que habíamos observado que no se ha asociado con ninguno consideramos que es nuevo y se añade a la matriz de covarianza y aumenta también el X aumenta también el mapa el vector que llevamos de posición o de estado ¿no? entonces veis como tenemos M de N más 1 añadimos un nuevo landmark con su X correspondiente y luego también añadimos una fila y una columna que realmente es doble ¿no? porque estamos representando dos dimensiones ahí ¿no? entonces vemos ahí como se añade esa covarianza cruzada con el resto del landmark y de y el propio robot de esa forma vamos añadiendole nuevos landmark y al mismo tiempo haciendo una estimación de la posición y eso es el slam ¿vale? entonces fijaos como conseguimos partiendo de un mapa cero ahí lo hemos puesto ya un punto intermedio donde ya llevaba en el landmark y realmente empieza con un vacío empieza solo con el X solo del robot y luego ya le va añadiendo el landmark conforme lo va observando ¿vale? y eso consigue construir ese mapa aquí vemos un ejemplo hecho en el MIT hace algunos años de un robot ¿cómo se llamaba este robot? el NOMA 200 o uno de la clase NOMA 200 ya son robots que ya está dejó de fabricarse dejaron de fabricarse pero tiene ese cilindro nosotros teníamos uno en el departamento que ya tampoco utilizamos el modelo de esta altura y tiene varios anillos de ultrasonido y tiene unas ruedecillas para la bahía oculta que se va que van desplazando el cilindro ¿no? bueno pues vamos a ver cómo este robot es capaz utilizando el filtro de calma extendido y SLAM para saber con mucha precisión por dónde se ha movido ¿no? en el gráfico anterior hemos visto esas como las carreras ¿no? como se usa en obstáculos ¿no? en el atletismo ¿no? esas esas barreras servían para referencias ¿no? y entonces delimitaba ese mapa que vemos ahí y se parece a la del tenis ¿no? que son como pistas de tenis ¿no? entonces si el robot se hubiera basado cuando se va moviendo exclusivamente su odometría que por cierto este robot tenía una odometría altillo comparado con otras más actuales ¿no? pues fijaos que locura ¿no? lo que hay a la izquierda es lo que el robot cree que ha hecho ¿no? mientras a la derecha es lo que realmente el robot ha hecho basándose ahora esas correcciones que va realizando con la landmark que son esos puntitos que vemos ahí que eran las barreras esas que se han indicado ahí para ir marcando por donde va ¿no? entonces es espectacular la mejora que se hace en la estimación y además va construyendo el mapa al final va terminando construyendo toda esa parte en azul todo el mapa el robot sabe que ha ido pasando por todos esos puntos y ha ido construyendo el mapa de donde están ubicadas con bastante precisión todos esos puntitos de todos los LARMAS que ha ido detectando ¿vale? bueno ese es el clásico el EKF SLAM se sigue utilizando en algunos problemas de robótica pero tiene un gran inconveniente que ya hemos ido adelantando y es la ineficiencia pues claro gestionar todo esa matriz tan grande como veis ahí la construcción del mapa es cúbico en y cubo o sea una progresión cúbica crece muy rápidamente la dificultad ¿no? conforme aumenta el número de LANDMARK y claro LANDMARK en espacios cerrados sencillos puede haber poco pero si dejamos el robot en un espacio abierto y en un parque por ejemplo o en un entorno cerrado pero muy anárquico ¿no? así con mucha variedad es muy complejo ¿no? porque son muchísimas LARMAS que ya gestionarse en memoria almacena N cuadrado y también los pasos también actualizar todos esos procesos son también N cuadrado donde N es el número de LANDMARK por tanto es muy ineficiente así que la mayoría de las opciones que se han ido proponiendo es para mejorar la eficiencia pero también para mejorar por ejemplo para con una percepción más aparentemente más imprecisa que la de un ultrasonido láser que es donde va bien EKF SLAM por ejemplo trabajar con cámara hay otras técnicas de SLAM también para poder abordarla esa se llama por ejemplo el Visual SLAM ahora vamos a ver un ejemplo también hay un SLAM basado para mapas topológicos mientras que lo que hemos visto hasta ahora eran mapas de ocupación de descomposición tenemos también el FAS SLAM que es más actual y el que se utiliza actualmente con mucha frecuencia y vamos a ver luego antes de ir a ver el FAS SLAM vamos a ver un par de vídeos de Visual SLAM que lo que hace es un SLAM basándote en imágenes y la idea es sencilla como siempre la idea es sencilla la resolución hacerlo no es complejo y tampoco es sencillo que se te ocurra por primera vez esa idea claro pero una vez que ya se ve es bastante intuitiva yo tengo imaginaos yo tomo una imagen en un momento dado una fotografía de lo que ve el robot y un instante después vuelvo a tomar otra vez la misma imagen si yo contrasto las dos imágenes puedo ver las diferencias por ejemplo si se ha desplazado toda la imagen un centímetro a la derecha pues sé que el robot se ha desplazado un centímetro o si ha habido depende si se ha rotado también sé que el robot se ha rotado o sea contrastando imágenes e identificando puntos el mismo punto que se ve en una foto se ve en la otra y en la otra puedo ver que traslaciones rotaciones se ha hecho para conseguir alinear las dos fotografías ¿no? y esa trayectoria que se hace de rotación y traslación es justo lo que ha hecho el robot el movimiento que ha hecho el robot ¿no? esto se utiliza se llama un algoritmo que se llama shift que consiste en detectar esos landmarks detectar esas características y hacer ese matching y eso se utiliza cada día que usáis un móvil cuando sacáis una fotografía panorámica ¿no? cuando hace una foto una panorama ahora se hace con una especie de vídeo pero realmente está lanzando fotogramas o también hay otros que hacen van haciendo como fotos ¿no? pues justo va haciendo muchas fotos y luego hace busca landmarks un árbol se ve aquí un árbol una parte de un árbol y aquí la misma parte del árbol o una zona de la pizarra este borrador determinados puntos centenales de puntos lo alinea ve las rotaciones que hace y con eso va fundiendo parte de la imagen que coincide en los dos fotogramas o en las dos imágenes pero luego hay una parte que no coincide y ahí es como va se van empalmando se van conectando esas imágenes y se consigue hacer la panorámica eso es lo que hace los que nos gusta la fotografía lo hacíamos antes de que se inventaran los móviles incluso o bueno o las versiones muy previas de los móviles donde no hacían esto pues lo que hacíamos y seguimos haciendo es con software de ordenador hacemos lo mismo ponemos muchas imágenes y le aplicamos estos algoritmos estos que te hacen la alineación ahora ya está todo mucho más automatizado antes era más artesanal y se hace esa fusión bueno y mucho antes antes y atrás eran dos imágenes y a mano le ponía un poco de transparencia en photoshop hasta que la alineaba luego le quitaba la transparencia y conseguía hacer la panorámica en fin esto ha ido avanzando bueno pues el fundamento es el mismo y ese es el primer vídeo que vamos a ver sobre Visual Slam el segundo vídeo bueno ahora lo contamos vamos a empezar por el primero que se trata de una aspiradora una pena que hoy no estoy aquí rosa para verlo porque su proyecto fin de carrera trabajo fin de carrera va a hacerlo sobre una aspiradora que tiene y vamos a hacer Visual Slam sobre él entonces como ya comentaba una vez para la aspiradora que se oriente bien necesita algo que no se mueva un entorno constante y que no tenga muchos obstáculos salvo cuando está debajo de una mesa una buena referencia es el techo aquí el techo no es con balizas como habíamos dicho antes sino es cualquier techo de cualquier casa entonces el techo aunque parezca muy uniforme siempre hay siempre hay determinado diferencias y por supuesto también están las esquinas entonces con todo esto el robot lo que va haciendo es tomar imágenes del techo y con Visual Slam contrastando esas diferencias esas traslaciones y rotaciones que se van viendo en la imagen y con eso va estimando la traslación y rotación que ha hecho el propio robot y de esa forma conseguimos como vemos aquí al saber donde está el robot ya hace una limpieza mucho más eficaz porque ya no se trata solo de eficiente en este caso porque claro hace la más rápida cubre todo todo de la casa porque al estar bien ubicado sabe que si ya ha visto ya ha limpiado una habitación se va a otra no tiene que seguir haciendo una rebotando sin ningún criterio y fijaos como se va construyendo el mapa en tiempo real veis estos bloques que va representando que son cada vez que va chocando con cada vez que va chocando con obstáculos va diciendo bueno aquí hay un obstáculo y voy marcando este punto de un mapa de ocupación ¿no? o sea ahí hay un obstáculo entonces los sensores de percepción para esos obstáculos son muy sencillos no necesito láser ni ultrasonido simplemente por contacto cuando choco aquí lo interesante es que al estar localizado pues sé que si he chocado como sé dónde está el robot por toda esa visual slang que va haciendo con las imágenes del techo entonces puedo tener con mucha precisión puedo indicar dónde está el mapa y ahí ya con algoritmos de planificación pues consigue resolver el problema ahora en el segundo vídeo lo que vamos a ver es que una cámara monocular sencilla podemos ver cómo hace también visual slang un entorno abierto entonces vamos a ir viendo los puntos que va detectando cada puntito es una característica y aquí es donde ya hablamos de centenares ya de características incluso millares y las líneas son esas traslaciones que se van haciendo ¿no? cuando se va traslando la imagen vemos cómo se han movido esos puntos y según la dirección en la que se han ido moviendo esos landmarks estimamos la dirección en la que se ha movido el robot que en este caso es un coche entonces vemos y está acelerada ¿no? la imagen pero vemos cómo se consigue construir y ahí hay un loop closer ¿lo ves? se cierra el ciclo un landmark que detectó antes lo ha vuelto a observar y lo ha recordado entonces bueno no solo uno suele ser mucho en este caso entonces hace un cierre de ciclo y consigue estimar mejor la trayectoria que ha seguido el coche y esto se hace con una cámara sin láser un coche más potente en fin un coche de estos autónomos y tal tiene láser lleva láser también pero esto ni siquiera sin láser solo por imágenes gracias al Visual Slam que es justo ver esa esa diferencia en imágenes en secuencia de imágenes ¿vale? chulo ¿no? como se consigue todo esto bueno vamos a ver para ir acabando el tema el otro enfoque que gana en eficiencia respecto al anterior y que actualmente se utiliza bastante su nombre ya lo dice Fast Slam es mucho más rápido que el anterior ¿no? fijaos que en la formulación probabilística de esto del Slam hemos ido hablando de funciones de distribución de probabilidad ¿no? y como se estimaban gaussianas y como se iban trasladando todo eso y eso tenía esa dificultad de representarlo todo ahora vamos a hacer otro tipo de técnicas basadas en Monte Carlo se llama estrategia de Monte Carlo porque lo que hace en lugar de tener una función de distribución de probabilidad lo que hace es un muestreo un sampling ¿y por qué Monte Carlo? porque es como jugar al casino ¿no? es aleatorio lanzo hago un muestreo ¿no? ¿verdad Jesús? hago un muestreo y con eso voy haciendo el tengo como varios puntos en el en lugar de mantener la función de distribución de probabilidad esos puntitos de donde puede estar el robot y ahora yo puedo trabajar con una muestra de 100 200 500 es un parámetro cuando la muestra es más grande es más precisión pero también menos eficiencia pero puedo regular eso ¿no? y este tipo de estrategia la más exitosa es la de Fast Slam lo proponen los mismos de 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 Bukar y Trump Sebastian Trump que trabajaba o trabajaba creo ya sí en Stanford en la Universidad de Stanford son de origen alemán y han trabajado un montón muchas cosas que hemos ido viendo aquí son de ellos y uno de los libros que siempre estamos citando el Probabilistic Robotics es de ellos ¿no? Sebastián Trán luego ganó no creo que quedó segundo de la Challenge DARPA Challenge y el Urban y luego de los coches autónomos de hace algunos años como aquel Challenge que vimos del DARPA ya de los nuevos que hacen otras tareas pues anterior a ella fue una por el desierto y anterior a ella y después de esa una urbana y Google le compró el coche y ese es el coche el que se basa luego años después el que ya han seguido desarrollando muy bien bueno pues son los que proponen el Fast Slam que se utiliza bastante en este caso esa muestra que vamos ahora al mantener se llama partícula entonces tenemos un conjunto de partículas que son esas posibles posiciones del robot entonces no tenemos la representación de la creencia es un conjunto de partículas que vamos a ir moviendo todas ellas no es una estimación gaussiana y por tanto es ideal para procesos no lineales ya no estamos obligándole a esas restricciones que estábamos haciendo las estimaciones anteriores cualquier tipo de modelo incluso cuando el modelo de movimiento no es bien conocido esto funciona mejor no necesitamos un modelo matemático del modelo de movimiento entonces para cosas complejas también de movimientos complejos también funciona bien vamos a tener pequeños filtros de Kalman o sea el filtro de Kalman todavía no ha desaparecido en nuestras vidas sigue ahí pero en lugar de mantener uno gigantesco con todo lo que vamos teniendo es para cada partícula su pequeño filtro de Kalman por eso se llama filtro de partículas ¿no? ¿vale? este tipo de técnica en general y el algoritmo en concreto Fast Slam de este filtro de partículas ¿no? bien pues nada vamos a ver como la idea principal es que avanzan esas partículas que son como mundos paralelos donde ha podido pasar a estar el robot ¿no? y esos mundos paralelos cada uno según donde está pues creerá que las características que observan estaban en uno u otro sitio vamos manteniendo todas esas partículas y vamos manejando unos pesos que te dan la importancia de cada una de ellas según la creencia la que es más probable que sea ¿no? bueno vamos a verlo con el siguiente ejemplo antes de eso vemos que cada partícula es el XI y el ángulo y luego la referencia 1 o 2 hasta la M ¿no? ¿vale? cada referencia es un pequeño filtro de Kalman de 2 por 2 entonces por ejemplo en un momento dado tenemos solo 3 partículas se trabajan con unos pocos centenares normalmente 100 o 200 partículas o incluso más ¿no? a veces incluso un poquito menos depende del problema como siempre pero desde luego no 3 esto es solo para el ejemplo entonces tenemos 3 partículas que es 3 estimaciones de donde está el robot como veis todos están más o menos una zona cercana pero ahora ya es como un muestreo de esa mapa de creencia que teníamos antes y están en distintas posiciones con distintos ángulos posibles y por otro lado tenemos los filtros de la referencia 1 la 2 que son esos pequeños filtros de Kalman de 2 por 2 porque tenemos la X de cada cada característica bueno pues nada le aplicamos el movimiento como siempre le damos una orden de movimiento y las partículas o sea esos robots se mueven y en ese movimiento tenemos una posible posición de destino digamos después de ese pequeño instante de movimiento y ahí hay un ruido hacemos un muestreo entonces tenemos que tenemos incertidumbre de donde parte el robot y además hacia donde llega entonces con eso cada partícula se coloca en una nueva posición que más o menos son esas que vemos ahí con ese muestreo aleatorio es un muestreo donde ya sabéis una función de distribución de probabilidad donde es más probable que esté en el centro y se va alejando según ya el modelo de movimiento vale pues ahora llegado a este punto el robot percibe y mide lo que vemos ahí esos dos puntitos amarillos y la línea discontinua esa es la medición también tiene cierta incertidumbre pero mucho menor el redondelillo esa incertidumbre mucho menor que la del movimiento lo que percibe es lo mismo en los tres pues claro sumándole esa incertidumbre pero el robot mide lo que mide otra cosa donde cree que está pero está midiendo lo que mide entonces veis como en el primero lo que mide está más cerca del centro y de donde es más probable que haya dos landmarks eso el azul y el rojo ¿lo veis? en el otro caso está más lejos y en el tercero está cerca del azul pero muy lejos del rojo y aquí es lo interesante lo que vamos a hacer es que vamos a estimar unos pesos en función de el acierto que ha tenido la medición respecto a los landmarks de forma que el primero pues por ejemplo tiene un peso 0,8 el segundo 0,4 el otro un peso 0,1 en función de lo que me fío de esa partícula me fío de la 8 tiene una probabilidad 0,8 porque estaba cerca del centro si fuera el centro el peso sería 1 sería super precisa en este caso ¿vale? hago esos pesos y esos pesos los utilizo para hacer también una estimación una reducción en la incertidumbre entonces si hay un peso mayor ¿veis? se reduce más la incertidumbre de los landmarks en el de arriba si es menor como el de abajo el 0,1 pues se reduce menos pero se hace una corrección basándote aquí hay dos criterios en el puede ser basándote en el de peso más alto entonces hago la corrección en todas las partículas basándote en este caso en la partícula 1 que es la que mejor has acertado o también puedo hacer un acierto ponderado o sea una corrección ponderada entonces normalizo estos pesos y hago que un porcentaje lo propone el primero pero pero las otras partículas también aportan algo cuanto menos peso menos aportan ¿no? se puede hacer de esas dos formas pero lo interesante es aquí que basándote en estos pesos se hace la corrección ¿vale? nos podemos encontrar situaciones como esto ¿qué pasa si lo que observa está en mitad de dos landmarks ¿no? la probabilidad de lo que está observando sea la característica roja podría ser el 0,3 la probabilidad de que sea azul podría ser 0,7 ¿no? aquí podemos también decidir dos criterios podemos escoger el emparejamiento más probable o sea si el azul es un 0,7 pues decimos que lo que está mirando midiendo corresponde al landmark azul también podemos hacer aquí otra vez una ponderación podemos decir que lo que observa es en un 70% azul y en un 30% rojo y entonces a la hora de hacer las correcciones utiliza ambas ambas opciones si la probabilidad es muy baja o por supuesto si es 0 pero si es muy baja también podemos considerar que es un landmark nuevo al final lo que se está observando es una nueva referencia así que se genera una nueva referencia y se añade un pequeño filtro un nuevo filtro se añade a las partículas ¿vale? esa es la idea de Fast Slam y aquí tenemos un ejemplo real hecho en la universidad de Stanford como he mencionado donde vemos un robot como va moviéndose por una facultad y va va detectando pasillos esquinas va construyendo el mapa que es lo que se ve en blanco con los bordes en negro propio de los sensores de distancia de láser que va midiendo y fijaos que las líneas negras son las partículas entonces como esto es de mapa completo Slam completo tenemos vamos almacenando toda la trayectoria de por donde han ido pasando todas las partículas y habéis visto ahí cuando ha llegado a esa intersección ha detectado un landmark que ya había visto antes al hacer eso cierra el loop cierra el bucle y de repente se reduce la incertidumbre de todas las partículas vamos a verlo otra vez veis como conforme avanzando sin cerrar el bucle cada vez se van separando más las partículas las trayectorias posibles del robot y justo ahora lo encuentras y habéis visto como de repente se funden todas y se mejoran vuelve a aumentar la incertidumbre hasta que llegamos a encontrar otro bucle otras características se hace otra vez el bucle vuelve a ampliarse lo veis y llega ya un momento que ya el robot ya después de un rato tiene un mapa muy bien construido y una estimación muy buena eso es el fast slab se utiliza mucho actualmente en robótica bueno y con esto acabamos el tema aquí tenéis alguna bibliografía básica muchas de las diapositivas de imágenes que he sacado son de Seward de Tran también del libro que hemos comentado de Progalistic Robotics y un libro más actual y también un buen compendio de todo el de Kelly y bueno ahí veis algunos enlaces que he encontrado por ahí y de los cuales no me hago responsable donde podré encontrar los libros quizá están ordenados de más sencillo a más complejo entonces empezad por el de Seward luego vais el de Kelly que es el de Kelly más completo más interesante pero los dos no trabajan bien la planificación el de Bugar o sea el de Bugar Trang y Fox si tienen mejor esa planificación pero sobre todo lo que aporta el último son algoritmos más complejos como el que acabamos de ver de Fast Slump o el de Estrella o Lenny Time de Start que veremos en el tema siguiente de planificación ¿no? entonces ahí tenéis de bibliografía básica y luego tenéis complementaria algunos enlaces de interés algunos vídeos algunas diapositivas también ideas sobre movimiento diferencial para esa primera parte de estimación del control del movimiento y finalmente los dos últimos que os indico son dos artículos publicados a la vez un artículo muy grande que se partió en dos realmente donde hace un histórico del Slam desde sus orígenes como el boom a finales de los 90 a principios del año 2000 hasta 2006 que se publicó entonces como para ver un poco la trayectoria que tiene el Slam y las propuestas algo más actuales es muy buena lectura esos dos artículos que aparte de poder acceder a ellos con IP de la Universidad de Granada podéis acceder a esa revista también tenéis ahí un enlace donde podéis disponer de ello